Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Iviana con vos. Esto de compartir el estudio es un poco complicado. Ya hagan menos ruido, con ventilleros, ¿de dónde salieron? ¿Cómo están? Bueno, gracias por todos los mensajes en las redes sociales. Quiero decirles hoy que llamen menos al canal, hoy me parece que viene un poquito más light. Hoy asume como Ministro de Defensa Jorge Taiana, ahí tenemos mi editorial, Colarse en la fila tiene premio. Decía que hoy asume como Ministro de Defensa Jorge Taiana y me pregunto por qué se premia a quien se coló en la fila, pero después me acordé. El presidente Alberto Fernández no cree en los méritos. Mirá. Porque en verdad lo que nos hace evolucionar o crecer, no es verdad que sea el mérito como nos han hecho creer en los últimos años. Porque el más tonto de los ricos tiene muchas más posibilidades que es más inteligente de los pobres. Y entonces no es el mérito. Las mejores sociedades son aquellas las que precisamente a todos les dan la oportunidad de desarrollarse. Y las oportunidades son iguales para todos. Bueno, el presidente asegura que el vacunatorio VIP no fue un delito. Solo se trató de unos vivos que se colaron en la fila. Como por ejemplo, Taiana, el nuevo Ministro de Defensa. Unos vivos, ponele. Vamos a ver a Alberto Fernández hablando sobre el vacunatorio VIP. Éticamente reprochable. Pero solo se colaron en la fila. Mirá. He leído que han hecho una denuncia. Miren, el hecho es lo suficientemente grave como para que un ministro de la talla de Ginés, González García, haya debido dejar su cargo. Pero terminemos con la payasada. Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. El delito, no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila. Bueno, estoy cansada y creo que estamos todos cansados, hartos de tener una casta política que solo piensen ellos. Hoy de todos modos también leyendo algunos medios que se hacen un festín con las supuestas multas que no recibí, pero que se mueren porque reciba. Y hablo de todos los medios en general. La casta política y algunos medios o la mayoría de los medios de comunicación son un solo corazón. Así que estoy harta de todos, de la casta y de los medios. Pero si pienso en la casta política, solo piensan en ellos, en su beneficio. Yo ya no me banco más a los colados, a los piolas. No los soporto. El bien común es solo, o podría ser solo, un buen eslogan de campaña. Pero ya nadie se los cree. ¿Saben que nadie se los cree, señores? Mirá este tuit de Luis Petri, por ejemplo, donde se pregunta si hubo vacunatorio VIP en Olivos, por ejemplo. Y acá lo tengo. El 11 de febrero estuvieron en Olivos, además del adiestrador y veterinario de Dilan, tres vacunadores del hospital Posadas, durante tres horas. ¿Funcionó un vacunatorio VIP en la quinta de Olivos? ¿A esta altura te parecería extraño? Seguramente no. Hoy lo tenemos a Campolongo con su historia de vida, que hoy se dio la segunda dosis y ya nos contará de qué vacuna. ¿A Ginés lo echaron por el vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud y en el Hospital Posadas? Si se comprueba, además, que hubo un vacunatorio VIP en Olivos, en este caso, ¿quién sería el responsable? Hay un montón, pero solo se me viene uno a la cabeza, el presidente. Bisotti coincidió con Quirós. Obviamente, hablando de la gestión de la pandemia. Si se hubiera, dijo Bisotti, vacunado antes, habría menos muertos. Sí, así. Te lo dicen en tu cara que ya perdiste un montón de familiares. Y si era así, entonces, ¿por qué no lo hicieron bien? ¿En qué fallaron? ¿O van a ser como Guzmán, nos van a echar la culpa a nosotros? Estamos hablando de vidas, no estamos hablando de caramelos. Me pregunto si están pensando en renunciar porque son un par de pájaros los dos. A los perros del presidente los adiestró un funcionario público que usaba un auto oficial en cuarentena estricta. ¿Esto les parece ético? ¿Esto les parece moral? ¿Es delito colarse en la fila o no? Lo cierto es que el perro del presidente, Dylan, vive mucho mejor que los niños. Y ahora viste que en vez del día del niño es el día de las infancias. Mirá esa fotito, todos descalzos con barbijo. Mirá lo que va a ser el día de las infancias. Súper ético y súper moral. Bueno, Dylan vive mejor que los niños en el día de las infancias. Mientras tanto, viendo esta injusticia, no avanza ni la causa de los cuadernos, ni los sauces, ni Otesur, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si los jueces son tiempistas o cagones. Estoy enojada, ¿eh? Estoy súper enojada con la doble vara y con la doble moral de casi todos. Menos de ustedes que están en casa mirándonos. Lamentablemente la corrupción y la impunidad nos están ganando por goleada. Difícilmente esto cambie. Y sí, si seguimos premiando a los colados en la fila va a ser difícil. En un rato van a asumir. Por lo menos uno de los dos fue el que se coló en la fila y lo van a premiar. Mientras tanto, hablando de colados y de méritos, vamos a poner a The First Lady. Y van a conocer en un rato a Marcela, una mujer que ayer, con el frío que hacía, me vino a buscar a la puerta del canal. Yo salgo ocho y media. Estuve hasta las nueve y cuarto, las dos congeladas, muertas de frío en la puerta. Porque vino desde Corrientes. Es una psicopedagoga que trabaja con gente, con niños con discapacidad. Además tiene un hijo autista. Y ¿saben qué? Vino desde Corrientes a buscar gente que le ayude a este canal. Porque hoy fue una reunión desde Corrientes, dije. Y nadie le dio bola. Yo hoy la voy a sentar acá para que por lo menos alguien la escuche. Y de paso, ya que estamos y que la primera dama se ocupa tanto de las infancias. Yo de acá la mando olivos. Les aviso, total, con toda la gente que entró, una más no pasa nada. Va a Marcela con una cosa así de hojas. Nadie la escucha. Pide por la salud mental de los niños, de los chicos con discapacidad. Así arranca Viviana con vos, por A24. Mirá la primera dama. Desde la primera infancia hasta la adolescencia, los niños y las niñas de Argentina enfrentan diversos desafíos para acceder a sus derechos. Y la pandemia refuerza desigualdades ya preexistentes y nos interpela a buscar respuestas innovadoras. Es indispensable avanzar en políticas integrales que aseguran sus derechos a la salud, la educación, el acceso al cuidado, el juego, la integración, la protección, la eliminación de toda forma de violencia, la educación, la libertad y la protección. La libertad y la protección, la libertad y la protección. La conocí a ella. Y como boluda que soy, confiando en que vino de Corrientes, a ver a quiénes, Marcela. Con Landis. Licenciado Galarraga, de la Agencia Nacional de Landis. ¿Por qué viniste de Corrientes a Buenos Aires? Y porque los papás estamos cansados de estar pidiendo. Los papás de las personas con discapacidad estamos cansados, cansados de estar pidiendo, por favor, que autoricen los tratamientos a nuestros hijos, que autoricen los medicamentos, los pañales, los transportes. Cansados estamos. Y hoy, con la pandemia, la verdad lo que hizo fue ponernos ahí, darnos cuenta que hace mucho tiempo que venimos pidiendo, por favor, que le den los tratamientos a nuestros hijos. Y estamos cansados, Viviana. Quiero decirle que ella vino ayer a la puerta del canal, esperando en la puerta del canal. Estábamos congeladas las dos en la puerta del canal. Yo no me podía ir a mi casa porque no podía dejar de escucharla, porque ella habla como psicopedagoga y los conflictos y los problemas de salud mental que tienen los niños con discapacidad. Y además tiene un hijo autista. Yo le quiero decir a los medios de comunicación que en vez de ocuparse de si yo cuestiono o no cuestiono las cosas que tengo todo el derecho de cuestionar, que se ocupen de las marcelas de la vida y de los niños con discapacidad, si es que está bien dicho. Porque vino de Corrientes y no le dio bola a nadie, ni en Corrientes ni acá. Hoy fuiste a reunirte y qué. Ayer vino con una pila así de papeles. Me daba pena, me partía el corazón. Le entregué, no me atendió, me recibió la secretaria. ¿Quién? ¿Quién no te atendió? Tuvimos una reunión por Zoom con el licenciado Galarraga. ¿Quién es ese señor? Es el director de la Agencia Nacional de Landis, quien maneja hoy Landis. O sea, maneja todo lo que sea discapacidad. Tuvimos la reunión. Yo le dije esto de que hay ajustes en las obras sociales que están perjudicando a nuestros hijos. A mí nadie me contó los vivos con mi hijo. Y él pedía que tengamos algo escrito. Entonces le dije que tenía. Tenía los reclamos. Había nada más que 300, porque tenemos miedo, Viviana. Si nosotros nos quejamos... ¿Por qué tienen miedo? Hay muchos padres que no quisieron completar el formulario. Fue un formulario Google, muy casero. Nosotros no somos... A ver, yo soy mamá, trabajo y nadie me dijo que iba a estar haciendo esto ni nada. Este es tu hijo. Ese es mi hijo. ¿Cómo se llama? Iker. Lo estás haciendo por Iker y por todos los chicos. Sí. Y hay madres que tienen miedo de firmar o de llenar un formulario para que no vayan contra sus hijos. Sí, mirá, yo por... Para que te dé una idea, Viviana, yo por protestar y por luchar por los derechos de mi hijo y el de muchos hijos, he sufrido ajuste en mi trabajo con las obras sociales. Yo trabajo de esto. Y bueno, no importa. Me tocó el bolsillo, pero voy a seguir luchando. Yo te dije ayer que se dio a conocer el caso de Chano, porque es Chano, pero hay muchos Chano en todo el país, en el interior. Muchos que por ahí tenemos que estar pregrinando para que nos digan, llegar al diagnóstico. ¿Sabes cuántas veces a mí me dijeron, es normal que nos hable tu hijo? ¿Qué es normal? ¿Es normal que mi hijo de cuatro años le hablara? ¿Que me digan que yo quería parar el CUT para tener un poco más de plata? ¿Por qué me tengo que aguantar yo eso como mamá? Hoy mi hijo tiene 15 años. Luché para que tenga su tratamiento. Venía hasta acá para que le vean los médicos. Luché para que esté en una escuela común. Hoy está en una escuela común, está en tercer año en la escuela secundaria. Y seguiré luchando. Porque yo no sé si la vida te prepara, porque la verdad que nunca pensé que siendo profesional me iba a tocar un hijo. Nunca pensé. Pero bueno, hay cosas que los libros no te enseñan y te enseña la vida. Y la verdad que, ya te digo, yo estoy cansada, cansada, cansada de estar pidiendo, cansada de estar pidiendo y escuchando las cosas de muchos padres. Yo hablo con muchos papás de todo el país. No soy la única. Hoy estoy siendo las voces de muchas. Y no puede ser que tenemos que estar pidiendo, por favor, cuando hay una ley nacional que protege y tiene que proteger los derechos de nuestros hijos. No, ¿saben qué les quiero decir? Que están tan ocupados en cambiarle el día del niño por el día de las infancias. Importa tres carajos el día de las infancias. Ocúpense de los niños, de las niñas, de los niñes, o como quieran llamarlos. Basta de títulos, basta de... ¿Dónde está la igualdad? Está llorando desde anoche. Hoy le digo a Andrés Bombillar, mi productor, le digo, seguramente no tengamos que invitarla a Marcela, porque Marcela hoy, viste cuando decís, la van a recibir, la van a atender, van a tener compasión por lo que cuenta, porque viene en nombre de un montón de personas y no te dieron pelota. No. Entonces, ¿de qué igualdad me hablan? ¿De qué igualdad le están hablando a la gente? Dejen de cambiar los días del niño por el día de las infancias, ¿por qué no? No, sirve para nada. Escúchenla a Marcela. La voy a mandar yo a la Quinta de Olivos, a Marcela. Me voy a hacer cargo yo. Voy a tocar el timbre con ella. Le digo a la primera dama, Fabiola, que debe estar haciéndose las uñas y deben estar entrenando al rope y a todos los ropes que tienen ahí, por no decir a todo lo otro que tienen ahí. Que la atiendan a Marcela, señores. Esto es lo que nos tiene que ocupar y preocupar. Sí, es. Trae carilinas, se tiene que secar las lágrimas. No, porque la verdad que trae la impotencia, Viviana. Pero ayer estabas llorando y temblando. ¿Ustedes vieron el frío que hacía anoche? Vino desde Corrientes. ¿Cómo llegaste hasta acá? Vine por mis medios, en auto, me trajo un amigo. Y la verdad que vale la pena porque hoy ponemos en la mesa el problema. Pero te tienen que atender en la Casa de Gobierno o en la Quinta de Olivos, no un canal de televisión. Yo lo hago encantada de la vida, Marcela. Mirá, hay una cosa que nosotros siempre decimos que la discapacidad se mide, se mira por la cantidad de barreras que te pone la sociedad. Yo creo que hoy la barrera más grande que tenemos es la barrera burocrática. Porque hoy mi hijo necesita un especialista en TEA para hacer su tratamiento, la parte psicológica. A ver, vamos a lo puntual. Más allá de todo lo que necesitan todas las personas con una discapacidad. Tu hijo, puntualmente, porque estás acá por él. ¿Qué necesita puntual? ¿Qué estás reclamando? ¿Qué cosa tan extraordinaria? Que no tengamos que hacer tantos formularios, tantos requisitos para que le reconozcan el tratamiento. Eso pide, pedimos todos. Porque nosotros, para agregar, a ver, yo no tengo por qué yo tengo que elegir a la profesional que me indica la obra social. Yo puedo elegir a la profesional que sea idónea a la patología de mi hijo. Mi hijo es un TEA de alto funcionamiento. Es muy inteligente, pero las habilidades sociales es donde tenemos un océano. Bueno, es muy difícil. Yo me di cuenta, mi hijo hizo crisis no este domingo, el domingo anterior. Yo pensé que la tenía muy clara. No la tenía clara para nada. Es muy difícil aceptar que tu hijo tiene una dificultad. Me hizo ver la psicóloga. Y yo aproveché acá, estando acá, para ver si podíamos plantar. Pero por la pandemia te piden una chorizada de cosas para que la prestadora entre a tratarla a mi hijo. ¿Y por qué? ¿Marcela? Siendo una ley nacional, sí. La verdad que te felicito porque anoche presencié parte de lo que está relatando Viviana y era conmovedor que te viniste de corrientes acá. Me gustaría que el público conozca que hay un responsable de todo esto. Un responsable en la línea baja, más allá de los ministros y todo, que es el señor Fernando Gararraga. Sí, el que maneja la antigua. ¿Trabaja mucho ese señor? Él asumió el año pasado. La verdad que hoy en la reunión que tuvimos, yo no sé si estamos en una dimensión paralela, porque él piensa que no hay ajuste en las obras sociales, como que está todo bien. Está todo bien, ellos desconocen todo. Es más, a mí no me gusta estar exponiendo a nivel personal, porque a nadie les gusta. Sí, sí. Y hoy inclusive lo expuse en la reunión, lo de mi hijo, que muchos colegas que estaban ahí me mandaban mensajes diciéndome fuerza, y ahí le dije, a mí nadie me contó, lo vivo. Y así somos muchas las mamás. Nosotros tenemos que pedir todo, luchar todo, luchar por la vacuna, luchar por todo. Vos sabés que él, en la propagación política, en la propaganda política, él dice que este tema, la dirección bajo su órbita, debe instalar en la agenda pública los problemas de la discapacidad. Vos estás contando que nada de eso sucede. No, queda todo en teoría, en práctica no. Es teoría. Del hecho al hecho, te digo que hay mucho trecho. Yo pienso que mira, Marcela, ojalá que después de acá, yo le hablo a la primera dama, que por favor la reciba a ella, en nombre de todas las madres y padres que están peleando. Recuerdo a María Julia Oliván, que la he entrevistado tantas veces, que tiene a su hijo con autismo, y que como es conocida, es una cara visible, que cada vez que ella dice algo, la escuchan. Tomo como personal lo que le pasa a Marcela, y me voy a ocupar yo. Por lo menos del caso de Marcela. Le pido a la primera dama y a las autoridades que se ocupen de este caso y que se ocupen de todos. Para eso pagamos los impuestos, para eso pagamos las obras sociales, para eso hacen lo que quieren. Porque la primera dama, en esos spots que hace, que no tienen ningún sentido ni ningún rumbo, como el perro Dylan que tiene una cuenta y que gastan fortunas, y un peluquero cobra 600 lucas, y entonces adiestran perros, y entra gente a la Quinta Olivos, y entra el chino, el taiwanés, el holandés, no nos importa. ¿Saben qué? Bueno, sí nos importa. Ocúpense de Marcela, porque yo iba a seguir el caso, porque de verdad, como decía Campolongo, anoche teníamos las manos congeladas. Yo recuerdo que en un momento tuve que agarrar mi mano derecha y ponérmela como debajo de la axila, porque se me estaba entumeciendo. Pero cuando vi que ella estaba esperando así un montón de tiempo para pedir por su hijo, no estás sentada acá solo porque yo soy madre. Si yo no fuera madre, igual ella estaba sentada acá. Yo te quiero decir que contás con nosotros que por sobre todas las cosas, gracias por la confianza, por venir acá y por sentir que acá ibas a encontrar a alguien que somos nosotros como equipo que te íbamos a escuchar. Y que le quiero decir a Fabiola, al presidente y a todos los ministros y a todos los que también fueron gobierno, porque por algo está pasando esto, que cuando le hablan al pueblo, el pueblo son ellos, somos nosotros. No estamos hablando en otro idioma. Aparte, ¿sabés qué, Viviana? El señor Galarraga te dice que el ajuste se terminó en el 2019. Nosotros no estamos en contra. El señor Galarraga. El ajuste se terminó en el 2000. El señor Galarraga. Galarraga. Fernando Galarraga. Fernando Galarraga. Fernando Galarraga rima con cualquier cosa su apellido. No, él nos dice que el ajuste que el ajuste terminó en el 2019. Esto no tiene nada que ver, no es ni una cuestión política ni nada. La discapacidad... Googleamelo, Googleamelo, que le quiero ver la cara. Acá está, agua. Googleamelo. La discapacidad no tiene que tener color político de nada. Obviamente. Le atraviesa a todo el mundo. La salud no tiene que tener color político. Nosotros ya estábamos varios padres hoy en la puerta y no nos atendió. O sea, nosotros le pedimos un poquito al Estado un poco de empatía para nosotros. No hace falta tener un hijo con discapacidad para tener empatía. Eso nada más le pedimos un poco de empatía, que nos miren. Queremos dejar de ser un colectivo invisible para ser visibles. Que esto se ponga discapacidad en la mesa del Estado. Que nosotros seamos prioridad. Pero ¿sabes por qué no somos prioridad? Porque ellos piensan que nosotros no somos voto. Que nuestros hijos el día de mañana no van a hacer voto. Esto tiene que cambiar la mirada. Mi hijo tiene sueños. Mi hijo quiere ser ingeniero industrial o quiere ser licenciado en economía. ¿Por qué yo le voy a truncar su sueño? Porque hay muchos padres que también van a truncar el sueño de sus hijos. Nuestro hijo no es un gasto para nadie. Nuestros hijos son sujetos de derecho. Hay una ley y hay que respetarla. Y a todas esas personas que están en los diputados y los concejales, los senadores, tienen que hacer respetar la ley. Que es la 22.431 y la 24.901. Son dos leyes madres que muchos padres pelearon para que esas leyes hoy estén. Tienen que mirarlas y tienen que cumplirlas. Porque como vos bien decís, nosotros pagamos los sueldos de ellos. Ellos tienen que mirar que estas leyes se cumplan. Yo no tengo que estar sentada acá, como vos bien dijiste, ni tiene que haber padres como hoy en el frío con sus hijos, con un cartel, pidiendo para que nos atiendan. No tenemos que hacer esto. Nuestros hijos tienen que ser atendidos y hay un servicio de calidad. Y para ser de calidad, tienen que dejar de hacer ajustes. Porque si no, vamos a tener un millón de casos donde hoy las personas más perjudicadas son nuestros hijos. Eso, y la verdad que yo agradezco un montón, un montón. Me cuesta muchísimo contar. A nadie le gusta ponerle a su hijo como una vaca con el certificado. Porque a nadie le gusta. Nosotros vivimos haciendo esto. Somos la mirada. Cuando tu hijo, a mí mi hijo era chico y hacía crisis. Ustedes se dan cuenta que tiene más derechos. Miren que yo amo a los animales. Vive mejor Dylan, el perro del presidente. A él no le faltó un carajo durante la cuarentena. ¿Sabes cuántos chicos no pudieron hacer su tratamiento por las cosas que pusieron? Hay muchas cosas. Nadie nos miraba. Nadie pensaba. Nadie nos miraba. Nadie pensaba que había un colectivo que necesitaba. Hoy hablaba con muchos padres y donde hoy todavía no pueden asistir a su centro porque tardan muchísimo en habilitarlos para que vayan. Partime la pantalla con lo que estamos viendo de fondo y con esta mujer, con Marcela. porque ahí está. Está diciendo yo no quiero marcar a mi hijo como una vaca. Yo sé que hay un montón de gente del otro lado, un montón de personas, de familias, con niños y con personas adultas con discapacidad. Quiero, 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 quiero. A ver, poneme el señor ese que no conozco. Fernando Galarraga. Sí, Fernando, no me sale el apellido. No, quiero esta imagen del presidente con los perros, pantalla partida con Marcela. Porque ella está pidiendo acá, vino desde Corrientes. Ahí está. Este es el señor. Ahí está. Pónganle el nombre ahí. Este hombre no ve. Claramente este hombre no ve la realidad. Pongan el nombre en el graf grande que se vea. Así sí tiene un poco de dignidad, un poco de vergüenza. Se ocupa de la gente, de las personas, de los seres con alma. Yo la verdad pensé que él no iba a entender por qué una persona con discapacidad, pensé. Nada. No le importa nada. Es funcionario, es político, es no mira. O sea, qué feo lo que digo, no mira. Bueno, es que no mira. Es, piensa que es percepción. No se mira solo con los ojos, se mira con el alma. Muy bien. Todo, mira. Se mira con el alma, no se mira con los ojos. En el mes de diciembre, Viviana, obtuvimos que muchos padres poder ver cómo arreglábamos, porque hubo un cambio de una obra social a otra sin que tenga la autorización de los papás. Yo todavía estoy esperando que la que está encargada de la superintendencia del Servicio de Salud, que es la señora, la doctora Gabriela Barros, nos pueda dar la audiencia, porque tenemos muchos reclamos de muchos padres. El tema que, como te decía, los padres por ahí no quieren hacer los reclamos porque tienen miedo. Mira, Marcela... Tengo miedo que te encajonen. Vos sos súper valiente, tu testimonio es muy importante, nos vamos a seguir ocupando. Insisto, le pido a la primera dama que hace unos spots, que además lo subtitulan porque no se entiende un choto lo que dice. La verdad no se entiende nada lo que dicen porque claramente no lo sienten. Poneme el tape de nuevo, porque si vos realmente hablás y se entiende lo que decís, no hace falta que te subtitulen porque no te subtitulan en inglés, te subtitulen en tu idioma. O sea, que la verdad que es rarísimo. Poneme el tape de la primera dama, así termino hablándole y por lo menos la recibe. Si se terminó de hacer las manos, a Marcela y se va a Corrientes con una respuesta. Porque no les importa ese pueblo del que tanto hablan, de esa igualdad de la que se llenan la boca. Ustedes no saben nada. Vamos a verlo, por favor. Desde la primera infancia hasta la adolescencia, los niños y las niñas de Argentina enfrentan diversos desafíos para acceder a sus derechos. Y la pandemia refuerza desigualdades ya preexistentes y nos interpela a buscar respuestas innovadoras. Es indispensable avanzar en políticas integrales que aseguran sus derechos a la salud, la educación, el acceso al cuidado, el juego, la integración, la protección, la eliminación de toda forma de violencia, la discusión de la libertad y la libertad. Bueno, más claro imposible. Marcela, te admiro. Gracias por haber venido anoche, porque como digo siempre, no puedo a veces con todos los pedidos que tengo, porque no soy ministra de desarrollo, porque hago lo que puedo, pero me conmoviste profundamente y porque estás pidiendo por tu hijo. Tu hijo puede ser el hijo de cualquiera de nosotros. Y ya que hablan tanto de las infancias, que no sé bien cuántas son. Para mí la infancia es una. Ponele. Hay una, dos, tres, veinte. Bueno, a ustedes no les importa ninguna. Si son diez infancias, no les importan. No les importa una. No les importa la infancia. Se llenan la boca hablando de los pibes. Les ponen barbijo y los dejan descalzos. Y no les dan de morfar. Y los pibes con polenta tampoco pueden usar la cabeza. Así que me voy a ocupar personalmente de Marcela, a ver si se despiertan. Y por lo menos gracias a una madre valiente, otras madres y otros padres se animan. Sos un orgullo. Gracias. Por más argentinos como vos. Gracias. Gracias por el espacio. Gracias por escucharme. Hoy creo que fui la voz de muchas mamás. Totalmente. De todas las provincias. Sos mi voz también. Sí. Gracias. Sos mi voz también. Gracias. Ojalá que no haya más que hacer esto, sino que se respete. Nada más que se respete la ley, que se respete y que este señor, que es su cargo, es defender la ley. Que lo defienda. Que Dios te bendiga. Gracias. Con la mano como se dé. Gracias, Viviana. A vos, un placer. Me voy a ir a Conrado Stoll. Se dio la vacuna, la segunda dosis, después de no sé cuánto tiempo, nuestro querido amigo y compañero Campolango, quedate, quedate. Y nos mandó hoy al grupo los tres videos, cuando estaba saliendo de su casa, fue muy emotivo, cuando se estaba vacunando, fue muy emotivo, y cuando salió. Y con este video, con este tape, conversamos con el equipo, por sobre todas las cosas, con Campolongo, que lo cuenta en primera persona, y con el doctor Conrado Stoll. Bueno, hora de partir hacia el vacunatorio, allí en Bernardo de Irigoyen, al 3300. Noche tranquila, obviamente. Pensamientos, bueno, me afectó la primera dosis, me afectará esta, todo lo que se ha dicho, todo lo que hemos escrito, ¿no es cierto? Así que, bueno, me voy, y la ocurrencia anoche fue llevarme un libro, como siempre hago, cuando me desplazo de un lugar al otro, y anoche me vino a la cabeza un documentalista alemán fallecido, Harun Farocki, cuyo título es Desconfiar de las imágenes. Y digo, y tiene mucho que ver, porque habla allí el autor, primero, de la experiencia personal de una biografía documental, esto que voy a hacer yo, por supuesto, que mínima escala, y sin mucho narcisismo. Y la otra cuestión que se habla allí es, yo diría, la desconfianza de las imágenes en un mundo que muchas veces se transforma en agente de control, en donde el control y el disciplinamiento es muy fuerte. Y esa es la reflexión que uno, con este avance de la ciencia, pero bueno, con muchas incógnitas todavía. Allí vamos. Muy bien, aquí estamos listos. Acá el asistente le va a vacunar. ¿Cómo es tu nombre? Joaquín. Joaquín. Bueno, muchas gracias. Está bien y no me hagas dores. No, por favor, quédese tranquilo, que voy a hacer todo lo posible para que no le duela. paradójicamente estamos acá frente justamente de Irigoyen, Bernardo Irigoyen 330, enfrente está el Ministerio de Salud Pública, que tiene que ver con lo que hemos comentado, lo que vamos a hacer acá por respeto acá al amigo, que no tiene nada que ver, pero bueno, ustedes saben todas las consecuencias que ha traído el tema del coronavirus y las vacunas. ¿Cómo fue? La verdad que espectacular. Vino acá el señor, cumplió con el esquema de vacunación, así que ya está cubierto con las dos dosis. Recibió la primera dosis desde Sputnik V y la segunda dosis en componente de Moderna. Y yo le confieso que vine con un poquitito de miedo por todo lo que le conté de las tracenes, también, pero acá es la moderna. No, en esta posta estamos aplicando la vacuna a la moderna, que es tranquilo. Así que, mira, quizá que me quedo tranquilo. Sí. Gracias, amigo. No, por favor. No, gracias a usted por venirse a vacunar. Vacunación lista, segunda dosis. Ahí está el Ministerio de tanta discordia. Pero prefiero irme con esta imagen de la querida y recordada vista. Hasta ahora todo muy bien. Esperemos que siga así. Digo la salud. Un abrazo. Bueno, lo tenemos ya con Ravestol. Lo saludamos. Hola, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Viviana? Muy bien acá. Me alegra por Campolongo. Gracias, doctor. Me parece un muy buen ejemplo. Me parece un buen ejemplo. Tiene que estar muy contento porque la combinación con Moderna es seguramente muy buena. No sería sorprendente que genere más inmunidad que dos dosis de Sputnik como pasó con AstraZeneca cuando se combinó con Moderna o con Pfizer. Las combinaciones tienen muy buen resultado. Y fue interesante que la persona que lo atendió dijera gracias por venir a vacunarse. Que es lo que realmente uno siente porque uno está evitando o disminuyendo el problema para los demás. A mí me pasan dos cosas y te lo pregunto como doctor. El año pasado voy a mezclar todos los temas pero así vieron que hago tele yo. Me quedé choqueada. Sé que estabas mirando el programa Conrado con Marcela esta mujer que vino ayer desde Corrientes a pedir por su hijo por un montón de cosas. El año pasado Juan Manuel Dragani perdió a su hermano gemelo que tenía una discapacidad y murió. O sea que nadie mejor que el que sabe lo que hace una madre para que su hijo con discapacidad consiga las cosas. Por otro lado hoy nos manda este video al grupo que eran tres Campolongo y lo noto absolutamente emocionado. Entonces la verdad que son esos momentos en los que uno dice agradezco hacer televisión porque llegué enojada con todo lo que pasa en este país. Todas las desprolijidades las chambonadas los que se van colando en la fila y pareciera que uno pierde de toda la humanidad y de repente veía el silencio mientras la escuchaban a Marcela la emoción de Campolongo porque hoy tiene otra carita y se quedó más tranquilo. Cuando venía para la mesa me dice Juan si sabrá mi vieja de todo lo que hizo con mi hermano. Entonces antes de meterme puntualmente con el tema de la vacuna quiero preguntarte Conrado por el tema de la salud mental también hablaba de Chano Marcela digo antes de hablar de la vacuna en particular me gustaría que nos digas como médico el tema de la salud mental que es tan importante que está siendo tan descuidado por todos porque a todo el mundo se supone que le importa todo y a ninguno le importa nada porque Marcela hoy tuvo una reunión viviendo de corrientes y no la recibieron y los dejaron a los padres esperando afuera y están luchando por chicos con discapacidad bueno en este caso con autismo muchos reclamaban sus vacunas que tampoco las tenían entonces digo donde estamos parados y como vamos a terminar si seguimos en este nivel de locura a la que nos están queriendo llevar con el doble discurso y la doble moral la parte muy ridícula de lo que relata dolorosamente ella es que la atienden por Zoom y cuando ella dice che el Estado no me está protegiendo él dice si el Estado te está protegiendo y los problemas terminaron en el 2019 es decir vuelve a la frecuencia de que la culpa resulta curioso que pasaron 16 meses y medio y tengan que estar mendigando una ayuda cuando no hay un funcionario uno habla de Galarraga pero hay en cada una de las provincias hay funcionarios que se ocupan y que cobran por ocuparse de un sector que la verdad es muy pequeño si miraran el tema con un poquito más de franqueza y de sentido común el tema es muy pequeño y de humanidad no se puede estar mendigando una ayuda como mendigaron la vacuna durante meses y llegó un contrato que se podría haber firmado meses antes y la ministra Carla Bisotti debe revisar cada una de las palabras que dijo y me calienta ¿sabes por qué? porque no puede ser que reconozca que si hubiera habido más vacunas se hubieran salvado muchas personas dijo que es por la falta de vacunas si en otras partes del mundo es porque no pudieron comprar o porque no les llegaron las vacunas correspondientes pero acá se pudo haber cerrado un contrato mejor que el que se cerró ahora pero antes de eso y muy interesante todo lo que están diciendo a mis compañeros Conrado la salud mental y la salud mental en muchos casos lo decía la madre de Chano que es un caso conocido ya la mencionaba a María Julia Oliván que es una colega querida pero a Marcela ¿no? como diciendo mi hijo tiene sueños ¿por qué las personas que tienen que ocuparse de la salud mental entre otras cosas no se ocupan? es un derecho que no tenemos me gustaría escuchar tu opinión vamos a la salud mental con un paréntesis primero para esas personas vulnerables chicos o discapacitados o personas con enfermedades que tienen que ser vacunadas acordarnos que también hay que vacunar a la familia de ellos porque vacunarlos a ellos y que se infecte alguien cercano es un problema para ellos también aunque estén vacunados tener eso en mente con respecto a la salud mental se habla desde el año pasado pero ahora estamos viendo el impacto y especialmente en los que están en primera línea y no me refiero solamente al personal de la salud por primera vez veo a gente que llora adultos que lloran no solamente médicos como he visto o enfermeros también pacientes y personas que no están en el tratamiento sino que están encerrados en su casa o realmente han visto muchas menos otras personas que nunca antes en su vida entonces uno tiene que proactivamente acercarse a los chicos porque son chicos y no entienden y no entienden y hay que explicarles y a los adultos porque pasa lo mismo que con la depresión la gente es apasionante ver que alguien consulta con depresión es obvio para el médico que la tiene pero la persona que tiene esa mochila de 40 kilos no sabe que se llama depresión y en este momento a un año y medio de pandemia la gente no entiende que aunque tenga una situación relativamente estable que no tenga un problema económico o algo específico palpable tiene una carga por un año y medio de pandemia y esa carga en la espalda necesita atención así que proactivamente el sistema debería acercarse a la gente en general y la gente no dudar en consultar si sienten que llevan una carga que no pueden explicar qué es todos a esta altura tenemos que tener algún grado de carga en lo emocional en lo psicológico nos demos o no cuenta y eso explica lo que está pasando con las familias y en las relaciones personales este es un caso particular a raíz de la excepcionalidad de la pandemia doctor lo que sigue va por cuenta mía yo he leído detenidamente la ley de salud mental que en ningún párrafo en ningún concepto pone la patología que puede haber en la mentalidad porque eso no sería progresista ¿me entiende? y la verdad es que esa ley hay que tratarla y modificarla fue hecha por un solo autor un diputado de Santa Cruz se quiso revisar este en el el doctor Rubinstein en su momento lo habló con el secretario de Macri el secretario general con este el el chico Marco Peña el jefe de gabinete bastante grande y doctor es gravísimo porque usted bien Marc ha habido inclusive muchos más casos de enfermeros atacados en los hospitales no están preparados para este tipo de patología me parece a mí lo escucho y en las personas que fuera de pandemia tienen cualquier grado de desequilibrio desde el más leve al más severo obviamente esto precipita el ataque que no tenían en otro momento desde ya que hay que tratar eso y les diría que el sistema de salud en general que cuando ustedes ven una encuesta es razonable que la gente en la encuesta diga lo que más me preocupa es la economía la seguridad la justicia la educación la salud viene 10 u 11 siempre ahora cuando uno le pregunta a una persona de uno a uno la salud es lo más importante ¿no? ¿quién duda en decir eso? sin embargo no se trata como lo más importante a nivel estatal creo que esta pandemia nos deja el mensaje claro de que el sistema en general el mental y el de la salud general debe ser revisado pero ustedes decían algo pensando en las vacunas que no se dieron en las muertes que se podrían haber evitado yo les diría que hoy tenemos que pensar Brasil Estados Unidos Uruguay para entender lo que va a pasar acá en los próximos dos meses y para que dentro de dos meses no estemos diciendo se podría haber evitado deberíamos haber hecho tenemos una oportunidad puede ser la segunda tercera o cuarta pero aprovechemos esta oportunidad va a llegar la variante Delta ha llegado se está diseminando va a ser predominante y va a causar problemas como en el resto de países se está causando ¿qué estamos haciendo hoy? ¿qué hicimos ayer? hace dos meses estamos hablando de Delta ¿qué estamos haciendo para amortiguar ese golpe? Doctor lo curioso es que el presidente Alberto Fernández que en marzo del año pasado tenía 68 puntos de imagen positiva tuvo dos grandes malos momentos a partir de ese lugar el primer gran mal momento es cuando se desconectó de la idea de atender que los argentinos empezaban a sentir angustia económica tras mes mes y medio de estar encerrados y el segundo gran mal momento es esquivar negar la situación de que los argentinos empezaban a sentir otro tipo de angustia despegado absolutamente de lo económico si vivías en una casa grande en una casa chica con sueldo sin sueldo es decir bueno ¿se acuerdan ustedes cuando a una periodista se le ocurrió decir la palabra angustia en una conferencia de prensa y se sacó un zapato y se lo tiró por la cabeza? habló de Silvia Mercado pese a esa experiencia es decir pese doctora que el presidente pagó con su propio prestigio con su propia imagen con su propio desgaste político esta desconexión de estos dos últimos eventos no aprendió nada bueno pero el presidente tiene asesores y tiene un ministerio de salud y escuchamos al ministro de salud y al ministro de la ciudad decir que viene el brote de delta por eso pregunto ¿qué se hace? y el presidente realmente tiene que estar aconsejado tiene un grupo de asesores además de estos ministros o estos grupos formales del gobierno ¿y por qué dije esos tres países? los tres nos dan una enorme lección lean el diario nada más para saber el número de contagios en Estados Unidos como si aumentando a niveles mayores que en el peor momento del peor brote previo las hospitalizaciones y las muertes y están afectadas personas aún vacunadas de los que ingresan y se hospitalizan y los que mueren pero doctora lo que pasa es que lo que uno siente en Argentina en general pero con la pandemia en particular es que nadie se hace cargo de absolutamente nada de Marcela no se hacen cargo de su hijo con autismo Bisotti dice lo que dice con Quirós pero no renuncian Ginés González García se tuvo que ir porque hubo un vacunatorio VIP en el Posadas otro no sé dónde y ahora parece que hubo otro en la Quinta Olivos pero como todo el mundo se lava las manos nos pasamos en la tele contando lo que hacen pero digamos nadie renuncia a nadie le piden la renuncia salvo en el caso de Ginés pero se fue diciendo que si él cuenta todo vuela todo por el aire pero después viene el eslogan de que el Estado te protege claro vivimos amenazados nos cuentan un cuento que la verdad ya no se lo cree pero nadie y entonces me pregunto ¿qué hacemos? si fueron todos de la mano en el cierre perdón en el cierre fueron todos de la mano no se levantaron de manos para objetar la larga cuarentena o que gente como Marcela tenga que pedir por un tratamiento un medicamento que hoy siguen pidiendo un tratamiento medicamento o las vacunas pero además perdón se lo pregunto como médico digamos no es que existe solo el ministerio del COVID se supone que sigue siendo el ministerio de salud y en la salud no es solo el COVID hay absolutamente de todo como esta gente que está a cargo del ministerio de salud no se ocupa de las otras dificultades que tienen las personas en su momento no se podían operar o teníamos todos miedo de ir a un consultor y contagiarnos pero ahora que ya la tenemos más clara que pasó se supone la peor época digo ahora no pueden dejar a los niños con discapacidad o a la gente a la buena de Dios cuando se llenan la boca diciendo otra cosa por eso digo cuando habla un ministro tanto de Nación como de Ciudad en el caso de Quirós no puede ser que simplemente sea el titular de un diario y que nadie haga absolutamente nada esa es la parte doctor que a mí realmente me conmueve y me indigna también Viviana vos no sos experta en esto supuestamente y sentís que no se hace lo que hay que hacerse empatía pero Campolongo mandó su video Campolongo mandó su video vos estás haciendo una entrevista yo soy neurólogo y comento cosas que creo que pueden ayudar bueno esto es lo que podemos hacer vos no vas a incidir en lo que haga el gobierno y algunos pensamos que podrían hacer otras cosas por eso estamos diciendo esto dejame que siga en capítulos la historia que te contaba te nombré Estados Unidos ahora te digo Brasil porque pensábamos que quizás no llegaba Delta acá bueno sepamos que en el estado de Río de Janeiro información confiable muestra que Delta en junio era el 6% de las infecciones ¿sabés cuánto era a fines de julio hace muy pocos días? 38% no dudo que hoy debe ser 40 y pico y 30 de los 90 municipios ya tienen diseminación extensa de Delta eso te sugiere que si a dos horas y media de avión de aquí está pasando eso casi 50% de Delta va a diseminarse en la Argentina y va a reemplazar totalmente a la cepa de Manaos previa ahora doctor a la P1 a la gama esta descripción que hace usted es que Delta está golpeando la puerta si no entró ya en la casa de Argentina la pregunta es ¿qué queda por hacer? más allá de describir todo se aplicaron 330.000 vacunas en la jornada de ayer hay millones de vacunas que no fueron aplicadas digo no se puede hacer que el plan tenga otro vigor otra fuerza otra velocidad digo que se aplique un millón de vacunas por día porque cada día cuenta perdón Eduardo que fueron aplicadas no que se pagaron que se celebraron un contrato con distintos laboratorios adelantó el dinero y la vacuna no llegaron pero hay vacunas hay millones de vacunas que están distribuidas y aplicadas la pregunta es perdón le pregunto también yo la variante Delta se supone que ya está en Argentina y ya está pero supuestamente oficialmente no hay circulación comunitaria el doctor sabrá decirnos doctor seguramente seguramente se está diseminando en la Argentina no tengan la más mínima duda lo que decían de vacunas ustedes 41 millones de vacunas distribuidas pero aplicadas mucho menos estamos llegando al 20% con dos dosis sabemos que de Delta te defendes con dos dosis pero ¿qué se puede hacer? pero no es cuestión de repetirlo como ustedes dicen muy bien no es cuestión de repetirlo lo primero era recibir a Delta con una ola previa controlada de nuevo miremos Uruguay no tienen casi contagios diarios el porcentaje de positividad de Uruguay hoy en día es menos del 1% siempre habla de Uruguay seguidos con cero muerte bueno llamémoslos llamemos a los expertos que vivieron en Uruguay pero van a decir que son 3 millones que nos den un consejo y que equivale a la ciudad de Buenos Aires en Uruguay eran 3 personas que acompañaban ¿usted lo dijo o quién me lo dijo acá? que eran solo 3 personas yo lo comenté acá yo lo comenté 3 personas que coordinaban a un grupo de 50 3 personas coordinando a 50 efectivamente y que controlaron la primera ola totalmente y lograron cerrar esta tremenda segunda ola que causó 5.000 muertes y está cerrada ¿y qué es por ego o por imbecilidad que no nos ponemos a mirar lo que está pasando en un país como Uruguay a los que le va mejor siempre estamos mirando a los países a los que le va peor no mejor si supiera la respuesta la daría pero no la sé ¿por qué no testear más? todo el planeta está diciendo que los test rápidos de antígenos son los que más ayudan en este momento con Delta justamente para identificar al que contagia es lo que hay que usar es mucho más fácil que hacer PCR número uno y ustedes lo han dicho hay millones de vacunas 500.000 personas por día ese es el objetivo no es un enorme desafío vacunar gente no es algo que empezó con esta pandemia se hace hace décadas hace 100 años probablemente vacunación de gente para enfermedades tenemos que vacunar 500.000 personas para que para cuando Delta esté en más de 50% en la Argentina que probablemente lo va a estar en el próximo mes o dos tengamos por lo menos 30-35% de personas con doble dosis estamos viendo que Israel con el nivel de vacunación que tiene y los Estados Unidos con 57% de población con dos dosis están teniendo un disgusto en aumento de contagios y internaciones y acuérdense que el resultado final es un sistema de salud saturado ese es el objetivo que se tiene que evitar pero estamos hablando todos los días de las elecciones o de lo que pasó o habría pasado o la vuelta del fútbol para el fútbol la vuelta del público al fútbol para fin de septiembre cuando por lo que usted está indicando para fin de septiembre quizás está declarada la variante Delta y circulando por el país según el presidente de la primavera llega con ínfulas de todo resuelto sí porque ya se está vacunando con otro ritmo pero no alcanza porque cada día cuenta hoy decías el campo está mejor está más aliviado porque te genera eso la segunda dosis si te dicen que te cubrís con el plan completo eso es lo que está sintiendo Campolongo hoy la pregunta es ¿qué siente doctor cuando escucha que Fernán Quirós ministro de salud y Carla Bisotti ministro de salud de la nación admiten que si hubiéramos vacunado más se hubieran salvado miles de personas de nuevo creo que lo útil hoy es mirar para adelante y si me dicen cómo vamos a estar el 30 de septiembre yo a ellos los escuché a los dos decir tenemos que prepararnos para el brote de Delta la pregunta es ¿cómo? porque si seguimos viendo un promedio de 250 mil o 300 mil vacunados por día no estamos haciendo una diferencia es lo que venimos haciendo hace dos o tres meses si sabemos que se hacen 100 mil test de PCR por día no estamos haciendo algo distinto ¿qué estamos haciendo algo distinto para que el 30 de septiembre sea diferente? yo no sé cómo va a ser ojalá que el golpe de Delta no sea el que debería ocurrir el que va a ocurrir en todo el resto del planeta pero la pregunta es concretamente hoy para adelante y como ustedes dijeron recién lo que no se hizo ayer ya perdimos el día de ayer antes de ayer lo perdimos hoy no se hizo nada distinto lo perdimos y Delta mientras se está diseminando rápidamente y no sabemos exactamente aquí volamos un poco a ciegas porque no hacemos secuenciación entonces no tenemos el porcentaje de diseminación en forma confiable como otros países o como lo reportó el estado de Río de Janeiro debería admitirlo como un error el gobierno y los gobiernos que no se testee más porque no es una política testear más de 80.000 100.000 personas por día no lo toman como algo efectivo testear de manera masiva ¿debieran reconocerlo como un error? yo no creo pero yo creo que sí que deberían yo creo que lo reconocen deben tener una incapacidad para hacerlo yo no creo que cuestionen la utilidad del testeo dudo muchísimo en este momento no importa la cantidad de infectados que haya hay países que tienen muy baja cantidad de infectados han superado la onda delta o tienen baja diseminación de virus y hacen una enorme cantidad de testeo porque saben que esa es la forma de monitorear que no aumenten nuevamente y hacen distintas formas de testeo pero se acaba de estudiar PCR contra test de antígeno y mostró que el test de antígeno es más preciso porque muestra precisamente el momento en que la persona contagia se testean las cloacas en lugares de bajo contagio para saber que la cloaca el agua servida de una cierta zona un área tenga o no virus y ahí uno puede identificar dónde puede haber un brote hay distintas formas de hacerlo pero nadie discutiría en el mundo que aumentar la escala de testeo que es identificar a la mayor cantidad de contagiados posible y sacarlos sobre todo cuando sabemos que con esta variante cada uno contagia 6 a 8 personas entonces más que nunca queremos sacar a los contagiados y sepamos que las personas que tienen vacuna doble dosis y se contagian con delta tienen una alta carga viral o sea contagian esto se publicó a fines de la semana pasada el contagiado con doble dosis no va a tener una enfermedad grave probablemente pero tiene alta carga viral y contagia por menos tiempo que el que no está vacunado pero contagian entonces todas las personas tienen que cuidarse hasta incluso las que están con doble dosis de vacuna doctor dentro de un mes por lo que usted dijo cuando estemos en el pico de la delta se van a dar las elecciones que es un evento masivo donde el 80% de la población sale a la calle el mismo día a meterse en una serie de escuelas ¿qué le recomendaría el presidente al respecto? solamente sería ser redundante vamos a tener que verlo esto semana a semana y de acuerdo a como estén los contagios se tomarán las decisiones que se tengan que tomar la recomendación que todo el mundo sabe es empezar ya con los dos medidas que no son aislamiento ni cancelaciones de vuelos es testear y vacunar aceleradamente esa es la recomendación fundamental y muy bien que la gente haya ido a darse el 80% moderna o astrazéneca no había que esperar la segunda dosis de Sputnik el que la reciba fantástico pero darse lo que haya pero eso es lo que hay que hacer después veremos en septiembre si son 40.000 contagios por día o quedó en 15.000 dependerá de lo que estamos haciendo hoy yo no pensaría en el 30 de septiembre o en la primavera pensaría día a día lo que estamos haciendo para amortiguar esa diseminación de delta ¿y qué le aconsejaría al presidente que está pensando en la primavera? de escalar o distribuir masivamente los test de antígenos para empresas para venta libre a particulares para los colegios en geriátricos las fuerzas de seguridad que todos esos grupos se testearan regularmente semanalmente y hasta dos veces por semana el costo dirán ustedes es mucho mayor el de que hubiese un brote de delta significativo como están teniendo las partes del mundo que no tienen la vacunación de Israel de Europa el Reino Unido y Estados Unidos que igual están afectados entonces el testeo por un lado y lo otro la logística tienen que haber más centros de vacunación no importa si son farmacias no son farmacias lo que sea muchos más centros de vacunación cero hacer fila tener que esperar a dos personas antes que uno y la distancia que la persona no tenga que tomarse un transporte o caminar 20 cuadras eso es lo que se tendría que lograr para que la gente vaya y comunicación clara una comunicación fuerte unida entre el liderazgo científico y el liderazgo político una comunicación única y quizás incluso ahora los candidatos hablar de esto no solamente de algo tan importante como para nosotros como son las elecciones son muy importantes para cualquier país pero que además mostraran que entienden que el foco en este momento para difundir un mensaje único del gobierno nacional pero si los spots de campaña son un chiste ¿no vieron el último que hicieron la reta con Vidal y con el que sale de atrás que es Quirós o sea uno siente que le toman el pelo todo el tiempo esa es la verdad la oposición no se quiere meter no pero digo estamos hablando hace varios días Jacobi vos lo conversabas con nosotros ayer que los candidatos en campaña están haciendo unas campañas con un nivel de infantilismo que da vergüenza o sea no le hablan a la sociedad como si la sociedad no estuviera madura y yo pregunto más allá de lo que ellos puedan subestimar al pueblo acá ya más allá de todo hay un pueblo que está absolutamente golpeado por una pandemia que destrozó familias que destrozó economías que destrozó la salud mental de tanta gente que llevó a suicidios que llevó a perderlo mucho o poco que uno tenía que los niños no han ido al colegio digo después de todo eso cuando a mí me hablan en un tono infantil realmente me dan ganas de llorar hoy tengo un día muy especial seguramente por la primera entrevista que hicimos que fue con Marcela que no la miró nadie más que nosotros acá hoy y por suerte toda la gente que la acompañó pero realmente los políticos en campaña no se estarían dando cuenta que el tono con el que nos tienen que hablar es como un padre o una madre de verdad nos hablan cuando la cosa está jodida en casa no nos vienen con cuentos de princesas ideadas nos cuentan la verdad sin autoritarismo pero con el corazón y con el alma como yo le decía Marcela porque si nos van a seguir mintiendo ya la gente no estaría no solo no comiendo que no se come sino que ya la gente no quiere comer más vidrio realmente trátennos como adultos lo que dice Conrado necesita un nivel de autoridad sin autoritarismo un nivel de liderazgo que no parece estar pedir disculpas todo lo que no están haciendo no está dentro del sistema político argentino porque la oposición no se quiere meter con ese tema porque no quiere quedar pegada con la mala noticia y el oficialismo es el que te imprimió en la frente el eslogan quedate en tu casa y después el presidente terminó diciendo que quieren que me quede en mi casa si soy el presidente la pasé muy mal pero quiero que compartas yo le quiero preguntar esto a Conrado Conrado ¿quién puede ser el actor el sujeto de la enunciación lo suficientemente potente lo suficientemente habilitado como para llevar para llevar a cabo una campaña como la que se indicaba recién? todos tienen la posibilidad única en este momento de mostrar unidad de mostrar empatía lo que ustedes estaban sugiriendo de evitar las palabras huecas y las frases hechas características de las campañas este es el momento la gente se da cuenta cuando alguien está diciendo la verdad cuando alguien no tiene una agenda personal cuando alguien le está diciendo un consejo porque está preocupado y le preocupa que los demás estén afectados la gente se da cuenta y que pasa se genera confianza cada vez que que hago una entrevista por ejemplo ayer que hablé de alguna gente este por supuesto que yo me imaginaba que los teléfonos del canal iban a sonar pero cuando me fui por supuesto que me contaron que cada una de las personas de las que yo había en la editorial habían llamado en persona no que el secretario habían llamado todos cada uno había llamado para quejarse al canal por supuesto trabajo en un canal que me da libertad y hoy estoy acá pero digo llamaron todos para por qué Viviana dice por qué ahora la senté a Marcela hablando de su hijo autista que vino de corrientes porque nadie la escucha y no llamó nadie al canal y ningún político me acaba de llamar para decirme estoy mirando el teléfono para ver si alguien me dice Viviana tengo la solución para Marcela y para los padres que tienen niños con discapacidad o para la gente con discapacidad o sea no porque eso seguramente no le reditúa a nadie si los políticos y no los meto a todos en la misma bolsa entendieran que si alguno hubiera tenido hasta por demagogia la diferencia de llamarme por Marcela y no de llamar cuando les tocamos el curro de ellos yo diría bueno podemos hablar de unidad pero estoy mirando mi teléfono y te juro Conrado no tengo un solo mensaje ni de la gente del canal que me dice acaba de llamar tal o cual o de alguna persona que me diga no nadie o sea ayer llamaban de la provincia de Nación el conductor de televisión todos desesperados porque Viviana dice lo que dice y porque Viviana dice lo que siente como senté hoy a Marcela ahora ¿podés creerte tu Teo Conrado que no tengo un solo mensaje de Whatsapp de un político que me diga pasame el contacto de Marcela? Nadie pero ayer estaban todos desesperados porque les estaba tocando el culo hoy también se los toqué pero se ve que la de gente con discapacidad no es un tema que les preocupe como dijo Marcela muy tristemente mi hijo tiene sueños y vengo acá a hablar de mi hijo como si fuera una vaca que tengo que marcar no tienen idea la cantidad de gente con discapacidad que hay ni hablar del tema salud mental ahora vivimos en un país muy muy complejo y muy difícil donde desde el primero al último se llenan la boca hablando de inclusión y creen que la inclusión es hablar con la E mientras se está asumiendo el nuevo Ministro de Desarrollo están haciendo un piquete es un despelote a quien se vacunó de manera VIP y se coló en la fila lo premian hoy como Ministro de Defensa esta es la Argentina tratamos humildemente de cambiarla todos los días desde acá estamos viéndolo al 9 de julio mientras asume después de Arroyo Juanchi Zabaleta vemos premiado como Ministro de Defensa a Jorge Tallana que se coló en la fila entonces si la moral y la ética no van a ser valores es muy difícil porque Bisotti y Quiroz dicen bueno si hubieran llegado más vacunas bueno pero se colaron todos la familia de Bisotti se vacunó me gustaría una reflexión de Campolongo y una de Conrado antes de despedirlo porque realmente es muy difícil a ver perdón porque Conrado me dice nos está esperando y está tomándose más tiempo del que le corresponde me gustaría escucharte Conrado porque si no todo es una charla de locos y cuando pase la pandemia van a quedar tantas secuelas y tanto dolor que aprovechen los políticos en la campaña pero no para mentirle a la gente para hablar con el corazón como habló Marcela Viviana no me vas a escuchar porque no hay mucho más para decir ya está todo dicho sabemos lo que hay que hacer es cuestión de hacerlo y vos en alguna parte de la charla más temprano dijiste aquí en general nadie responde por lo que sucede eso ha pasado siempre por décadas me refiero no hay un balance al final en que uno se pesa qué hizo qué no hizo y ahí está el resultado premios y castigos eso no existe todo lo que hay que hacer lo sabemos todos es repetirlo incansablemente en estas entrevistas para esperar que quizás suceda me están llamando mirá me están dejando mensajes acá no voy a dar el nombre políticos no me están llamando que siempre llaman para quejarse o por un graph o capaz que hablás siempre más o menos bien pero un día hablaste mal o dijiste la verdad porque lo que hice ayer en mi editorial fue mostrar y opinar pero mostrar ya y acá no quiero ver el nombre pero me dice hola Viviana buenas tardes pasame el contacto de Marcela soy un pequeñísimo empresario pero en lo que puede ayudarla lo voy a hacer muchas gracias saludos cordiales gracias voy a decir solo Carlos vos te das vos te das vos te das cuenta digo vos escuchaste creo que en la previa a Marcela vos sabes lo que es ayer salir del canal yo tengo una hija también de 8 años y yo cuando me voy de acá después del pase me voy a mi casa desesperada para que mi hija con el colegio no se me duerma llegar ayudarla a bañarse darle de comer yo llego con todos los despelotes y la carga de hacer actualidad yo no podía ni avisar a mi casa que iba a llegar más tarde ahora cuando la escuchás y cuando ves que viene de corrientes a pedirte por un hijo autista y sabés que tenía porque me dijo que no era buena con la tecnología tenía una cantidad vos lo viste folios eran así le pesaban lloraba temblaba tenía frío y vos hablabas de ponerse en el lugar del otro como alguien que hace política o que hace medicina que se dedican a dar un servicio y me incluyo como profesional no se pueden poner en la piel del otro o sea que el problema de la Argentina no es económico es moral empecemos porque es moral el problema de la Argentina y en qué momento esto empezó a ser para vos Conrado un problema moral y no económico porque lo económico hasta lo podemos solucionar pero lo moral no la entiendo a Marcela entiendo a mucha gente que he visto en terapia intensiva y a otros que me han hablado por las redes sociales y por eso estoy haciendo esto siendo un neurólogo Viviana es muy simple así que yo lo entiendo perfectamente y la vocación de política es una vocación para ayudar que yo admiro porque es una vocación para ayudar 24 horas por día pero la tenemos que cumplir Quiero compartir con vos antes de despedirte porque te tendríamos mucho más tiempo ya llegó Urtubey que va a conversar con nosotros Juan Manuel que es papá tiene muchos hijos pero tiene una nuevita ahí hermosa Isa este Tik Tok porque yo entiendo que en la campaña todos quieren ganar que hay de todo pero yo creo que no vale todo insisto y más ahora con la pandemia mira este Tik Tok que hace el gobierno de la ciudad para que vean que yo no tengo ningún problema ni con nación ni con ciudad y que digo lo que pienso porque a mí no me paga ninguno para que opine a favor o en contra digo lo que quiero de cada uno y cuando miro este Tik Tok digo pero ¿a quién están ayudando? ¿por qué Quiroz que es un tipo inteligente y que yo lo he rescatado entre los ministros de salud como un tipo como en su momento lo hice con Bisotti que si van al archivo yo le reconocía es más le decía Ginés vaya a tomarse unos vinos a cualquier lugar y déjela a Bisotti que lo hace mejor quiero decir no es que yo arranqué la pandemia diciendo Ginés andate Bisotti andate Quiroz andate Quiroz y Bisotti me parecían lo mejor de la pandemia los dos juntos y mirá este Tik Tok que vos decís porque muchos de mis compañeros me dicen es por el público joven y yo digo pero el público joven no es estúpido la gente es estúpida grande joven mirá este Tik Tok y decime si esta es una manera de comunicar algo que tal vez yo o mis compañeros no estemos viendo Conrado Sputnik Sinopharm Moderna AstraZeneca ya no entendemos nada y no sabemos qué es lo mejor pero yo creo lo mejor de todo es preguntarle al número uno y acá está Sí, por supuesto después de darte la primera dose de Sputnik te podés dar una segunda de Sputnik te podés dar la de Moderna te podés dar la AstraZeneca es exactamente igual lo importante lo importante es que estés vacunado Bueno, acá mis compañeros me dicen cosas ahora las van a decir digo ¿esto qué sería? digamos ¿esto es para la gente joven? Llega el mensaje la verdad que yo conozco un montón de gente tengo perdón tengo sobrinos de 30 de 20 de 15 de 5 pero ponerle que entre la de 15 Olivia Ezequiel de 30 y de 20 algo Agostina la verdad que no sé que se los voy a preguntar especialmente ¿qué es esto? ¿por qué los políticos no nos comunican con seriedad lo que está pasando? no lo entiendo No, no me parece que es distracción te insisto hay un trabajo enorme para hacer está pendiente desde hace un año y medio ¿pero hay distracción voluntaria o involuntaria doctor? No sé no sé no sé yo no puedo opinar ya les digo tengo mis opiniones tengo mis ideas no ideología pero con la cara con la cara más o menos no sabía con la cara yo ya ya a los invitados los conozco por las caras nosotros acá tenemos la fuerte sospecha de que el joven no es políticamente necesariamente un estúpido si puede ser un desinteresado si puede tener otros intereses que no se comprenden bien o más nebulosos pero está lejos de ser un estúpido el Estado tiene una tarea que tiene que hacer independientemente de todo lo demás no nos preocupemos más por los detalles que no hacen la diferencia nos perdemos mucho tiempo no hay ningún evento especial porque la gente se vaya a vacunar no tenemos que hacer ninguna celebración no tenemos que anunciar que avión despega o que avión aterriza hay que aplicar la vacuna a millones de personas creo que Alberto Fernández fue el único presidente o por lo menos tal vez eso que yo veo mucho canal internacional que iba a recibir las vacunas como cuando mi abuela llegaba de España cuando éramos chicos íbamos como que era un acontecimiento íbamos todos a buscar algún regalo que nos traían de Europa que tardaban en llegar y era como es una cosa es como abrazarse a una caja que tampoco sabemos que tenemos porque si las tenían tampoco las dan es como una ilusión que hay adentro de una caja que no sabemos qué es y fueron Nicolini que después le escribió al iba a decir al puto a Putin que el otro que la que mandaban era para el 9 de julio y entonces vuelvo a Marcela y vuelvo a Campolongo y al hermano que falleció de Juan y al papá de Jorge y a la abuela de mi hija y vuelvo al papá de Gastón Recondo y vuelvo a las historias de cada uno de los argentinos o de las personas que habitan este país maravilloso y digo en qué momento esto que estamos conversando acá se fue todo del carajo ¿por qué los políticos en campaña no dicen bueno a ver la gente las personas la pasaron muy mal llevémosle tranquilidad paz armonía seguridad no ni siquiera pueden con las internas y se están matando entre ellos pero eso se es dejame una personal no conducen a nada una personal el día que mi viejo entré en Kelauken se va a internar al hospital lo quieren internar en un pasillo como era él en un pasillo se levantó y se fue a la remierda el hombre que atendió a Claudia hoy le dijo desde el 2019 no hay problemas de presupuesto pero la puta que te parió ¿en qué país vivís? ese es el tema el tema es caja es presupuesto superintendencia de seguro vos vas a modificar la ley de salud mental pero si no hay plata para destinar a las personas con discapacidad tiene que aparecer un privado pero si hay plata para comprar para el cáterin plata o gestión para el cáterin de olivos chicos la plata está pero es gestión este empresario pyme que te llama vos sabés que si lo convocan desde la gestión es el primero que te va a dar una mano pero si perdón chicos es ocuparse del tema pero perdón Conrado yo conseguí una cantidad de medicamentos y por eso así como digo lo que digo de Quirós y que me parece un gran profesional siempre digo lo mismo de Felipe Miguel yo lo he llamado durante toda la pandemia a Felipe Miguel para ir para que vean que y me ha conseguido medicamentos para personas que yo no conozco pero que me decían te las pido a vos porque es mucho más fácil que a vos te den bola que a mí que estoy esperando entonces digo pandemia no te atendían la desgracia bueno no le quiero robar más tiempo a Conrado porque estamos abusando de su tiempo pero me gustaría nada primero agradecerte tu tiempo como siempre y bueno llevarle a la gente tranquilidad como neurólogo que sos algo que nos quieras recomendar en particular no no Viviana es que el foco es la gente escucha demasiadas cosas en los medios y el foco es testear y vacunar Delta se está diseminando y si no pasa algo excepcional va a producir un brote en la Argentina y los brotes terminan con gente que se enferma más seriamente y algunas personas que pueden morir entonces no nos preguntemos en septiembre o octubre qué pasó por qué quién dio es testear y vacunar desde hoy digamos desde hoy lo vamos pasando todos los días de esta frase porque siempre la misma testear y vacunar no hay nada más original y la unidad del liderazgo político y científico sin duda ayudan porque le da confianza a la gente cuando la gente ve que cada uno opina cosas distintas o no hablan del tema o actúan como si no existiera pierden la confianza testear y vacunar gracias Conrado Stoll nos vemos pronto Gregor y Peck gracias muchas gracias gracias Conrado si no digo Gregor y Peck es como que no suma una cosa que quiero decir Juan Manuel Urtuvei va a conversar enseguida con nosotros mano a mano gracias Juan por estar y antes de irme al móvil con Cristian Balbo que está con esta movilización del polo obrero le quiero agradecer porque la verdad que la gente que me está llamando a mi WhatsApp es gente común es gente como nosotros están todos a disposición de los invisibles que son las personas con determinadas discapacidades para mí los discapacitados son ellos que no tienen empatía ponele y me acaba de escribir un mensaje muy conmovedor una de mis mejores amigas que me dice no solo en la pandemia su marido con ACV con una discapacidad fuerte hace muchos años tenía que esperar en las farmacias siete horas para conseguir por la obra social pañales descartables medicamentos entonces ojalá que el programa de hoy por lo menos despierte alguna conciencia en algunos personajes del gobierno no en los que tienen doble vara y doble moral Fabi te mando un beso enorme ustedes saben quién es Fabiana en mi vida es mi mejor amiga y me está contando y le mando un beso porque la acompañé durante todo el proceso de internación hasta que la convencimos de que lo llevara a algún lugar porque ella no podía más con su alma pero hacía filas de siete horas en las farmacias con la obra social para que le den porque los discapacitados para qué querés lo del discapacitado la medicación especial la leche que tomaba especial todo nada saben qué yo me siento frente a una cámara y sé de lo que estoy hablando porque si no me pasó a mí le pasa a Marcela que viene de corrientes le pasó a mi mejor amiga mi viejo se operó del corazón mi vieja tuvo cáncer yo tuvo cáncer no necesito igual que me haya pasado todo eso igual yo ya sé porque tengo calle porque estoy en contacto con las personas las que ustedes se llenan la boca y ahora más en campaña entonces la verdad que creo que el programa de hoy nos conmueve profundamente sobre todo porque vino una madre desde corrientes desde corrientes fue y no la recibieron ni a ella ni a los otros padres y después hablan de la inclusión la inclusión es esto es que no nos hagamos los boludos mirando al que no puede entienden porque el conductor que ayer llamó para quejarse es el conductor que le hizo bullying a toda la gente que pudo en su programa de televisión y después bueno les molesta mejor paguen las cosas que deben ocúpense de lo importante y como el gobernador y con esto cierro y los dejo hablar y me voy al móvil uno no pone cara de coronavirus para una foto no claro como ustedes ponen cara de coronavirus para la foto les importan tres pitos las vacunas el vacunatorio VIP la gente con discapacidad les importa un pito la educación ¿por qué? porque para ustedes el coronavirus pone cara de coronavirus ayer di las opciones tipo multiple choice ¿qué cara sería? igual vi la cara de Kicillof y era una sonrisa la cara de coronavirus cierren y ya me voy al móvil y ya me voy a conversar con Juan Manuel mirá la verdadera desigualdad es que estas personas con discapacidad que tienen parálisis cerebral no videntes aquellas personas que no pueden caminar no pueden cortar la 9 de julio no pueden ir a la plaza de mayo por eso lo que hizo Marcela hoy es representar y ejercer los derechos de su hijo y está muy bien que lo haga eso que refería con respecto al esposo de Fabiana es algo que lo transitan todas las personas y las familiares de discapacitados de personas con discapacidades tu vieja mejor que nadie 50 años 50 años llenando formularios las obras sociales que no te dan nada el Estado si no puede que se amigue con el sector privado porque son los que van a terminar pagando le tienen miedo y le tienen asco al sector privado en definitiva son los que pagamos las sillas de ruedas para Marcela y la gente del sector privado los privados somos los que pagamos las sillas de ruedas cuando el Estado no está cuando PAMI no te lo da ¿por qué PAMI no controla a los inspectores que van a mirar los colegios con discapacidades que no tienen ni aire acondicionado en verano ni calefacción en invierno están las personas con discapacidades en un Estado calamitoso chicos o no chicos y te puedo dar nombres sobrados nombres mi hermano tenía una parálisis cerebral total por una mala praxis 49 años padeciéndolo y pagando de forma privada todo kinesiólogos oxígeno durante todo el año durante todo el año pasado mientras que el presidente recibía no esenciales en la Quinta de Olivos mi mamá no pudo ver a su hijo morir durante un año entonces y esto lo debe pasar no a mí le pasó a Jorge con su papá y a todos los que perdimos seres queridos una barbaridad entonces mientras tanto el vacunatorio VIP ninguno lo investiga te digo una cosa del vacunatorio VIP el de el hospital Posadas que tiene nombre y apellido todavía está en uso de sus funciones totalmente el director sigue fue a declarar totalmente por eso cuando va a declarar en calidad de imputado seguimos mirando María Eugenia Capuchetti la fiscal que interviene en esta causa miró para otro lado me me conmue profundamente el programa de hoy ya movía Juan Manuel pero antes hoy asumieron dos nuevos ministros uno que se coló en la fila Tayana todo lo que estamos diciendo acá de repente te hace así estamos así y te estuc bueno lo premiaron y mientras asume Juan Chisabaleta me voy a Cristian Balbo que está con esta movilización mientras asume el ministro de desarrollo social la gente se está quejando porque te escucho Cristian hola Viviana buenas tardes para vos y todo el equipo y mientras Juan Chisabaleta jura en el salón blanco de la Casa Rosada acá ya lo están aguardando en la puerta de ingreso al Ministerio de Desarrollo Social pertenecen a la juventud combativa más temprano estuvieron del polo obrero tendencia cortando prácticamente todo el trazado de la avenida 9 de julio y lo que están reclamando básicamente es poder ingresar en algún programa que les permita acceder al salario mínimo vital y móvil es decir ganar un mínimo de 30 mil pesos en su mayoría son recicladores de basura que se han concentrado ahora han negociado con la policía de la ciudad Viviana y han liberado lo que es el trazado principal de la 9 de julio y también el metrobús los colectivos están circulando con normalidad pero permanecen los manifestantes sobre calle Moreno y están esperando están esperando que Zabaleta regrese de la Casa Rosada y ver si ya en funcione le puede dar algún tipo de solución porque ellos quieren ingresar en el programa potencial no, aparte te cuento Cristian mientras conversamos con vos y vamos viendo toda la movilización estamos viendo en pantalla partida digamos que no le dieron ni 30 segundos a Juanchi Zabaleta para que asuma ya le dieron la bienvenida lo están bautizando realmente es un área muy compleja y se va a poner cada vez más compleja seguramente en estos días hablaremos con él es decir que cada una de las organizaciones maneje como bien decía Cristian que esto ya es un pasito más adelante digo en el manejo del dinero o de la ayuda que pueda llegar del Estado para cerrar Cristian estamos viendo la cantidad de gente que va a estar ahí no sé cuánto tiempo más mira van a quedarse hasta que los reciba alguien o al menos recibir algún tipo de compromiso ahora ya por parte del equipo de Zabaleta para que puedan ingresar en el programa Potenciar Trabajo han llegado con carteles menú para Alberto Choripolenta por ejemplo la Choripolenta que ahora se dio a conocer estos días y están expectantes están expectantes de que algún funcionario los pueda recibir lo que sí se han comprometido es liberar el trazado de la 9 de julio eso es un buen dato y se quedaron en lo que es el sector de Moreno con lo cual se puede transitar con normalidad en estos momentos en la avenida más importante que tiene la ciudad de Buenos Aires Viviana Muchas gracias Cristian bueno una manera de darle bienvenida a Zabaleta Rara ¿cómo está Juan Manuel? Es medio de este contexto ¿Es un contexto? Muy complejo muy complejo muy complejo porque está da la sensación que la legitimidad del sistema político está virtualmente terminada o sea no hay un lugar para agarrarse y entonces claro la gente tiene que buscar lo que pueda porque estamos frente a la situación de una ausencia total de lo que son las respuestas necesarias a determinados sectores de la sociedad y lo peor es cuando el sistema es el que acompaña ese problema recién lo decían ustedes allí ¿cómo es? acá hay un problema serio en donde el sistema no está ofreciendo una alternativa si todo sigue como está la pregunta es ¿cuál es el motivo para ser optimista? o sea ¿qué elemento tenés vos para decir bueno gana Juan Pedro Diego ¿cómo cambia esto? esto no cambia nosotros insistimos si bien yo no estoy participando activamente ayudamos en la conformación de un espacio con Florencio Randazzo entendiendo que que hay que salir de la lógica de la polarización en la Argentina porque si seguimos con el cuento de la pelea de A contra B permanente una Argentina partida en mitades no puede solucionar los problemas la Argentina tiene que ir un gran gobierno de coalición tiene que ir un gobierno de unión nacional lo van a hacer los que están ahora imposibles porque están en las antípodas de su pensamiento lo que hay que lograr seguramente este año no se podrá dentro de dos años poder llegar a una segunda vuelta con una Argentina no polarizada con dos de las tres principales fuerzas haciendo un gobierno de coalición y sacando la Argentina adelante yo soy optimista en ese sentido pero lamentablemente en el actual estado de cosas no hay ningún elemento para hacerlo porque hay un dato de la realidad estamos todos y está bien que estemos planteando la necesidad imperiosa de que el gobierno actúe frente a la pandemia con mucho mayor responsabilidad institucional correctísimo ahora bien mientras eso esa demanda es correctísima y la tenemos que hacer estamos en una Argentina en donde todos los días damos un paso atrás en términos de confianza en términos de productividad en términos de competitividad en términos de empleo y en términos de niveles sociales de la población entonces no nos sorprendamos con llegar dentro de dos años con niveles macroeconómicos y de pobreza y de desempleo peor que lo del 2001 estamos muy cerca ahora mira lo que está pasando ahora mientras asume Juanchi Zabaleta Randazzo tenemos la placa de lo que dijo Florencio Randazzo y después la respuesta de Pérsico porque bueno claramente para alguien esto es un negocio debemos terminar dijo Florencio Randazzo con el tema de los planes porque es indigno le contestó Pérsico pónganme por favor chicos lo que dijo Pérsico Randazzo está yendo por la banquina o sea alguien dice que el tema de los planes no más que es el trabajo y Pérsico que sin planes no sé de qué laburaría dice está yendo por la banquina te das cuenta que es como una cosa es una Argentina para que te explote la cabeza el tema cuál es es conformar un nivel un nuevo nivel de legitimidad social para poder realizar las transformaciones que necesita la Argentina la Argentina a partir de en dos no va a resolver estos problemas pero que es como un gobierno unidad porque yo recuerdo por ejemplo las conversaciones que teníamos con vos y con Lavagna Lavagna donde está te decepcionó para quien juega juega para Alberto Fernández no Lavagna a vos te ofrecieron ser el vice de Macri y dijiste que no vos te he dado tu palabra con Lavagna sabiendo que no iban a ganar dijiste yo me quedo acá ahora lo estás apoyando a Florencio Randazzo que sería un gobierno de unidad nacional en esta Argentina que está tan disgregada y que uno siente que hoy con este gobierno es imposible una conversación hay que lograr primero porque mienten primero porque mienten vos no te podés hacer ningún acuerdo con alguien que te miente eso está claro o sea repito básicamente en este contexto eso es técnicamente imposible porque ambos se validan tanto el gobierno como el anterior gobierno se validan en la confrontación o sea su lógica de construcción política es el enemigo del otro entonces así no puede caminar nunca cuando va a salir la Argentina adelante cuando nosotros rompamos esta lógica de polarización espero que se pueda hacer en dos años yo intenté en el pasado no fue mal no sé si se podrá ahora creo que en el momento en que rompamos eso ¿por qué lo digo? porque vamos a poder generar ámbitos de acuerdos y consensos pero ¿cómo se genera? porque para mí con tibieza tampoco se genera ¿cómo descubrimos en la campaña a un político que no tenga el temor a ser políticamente incorrecto que diga la verdad que le hable a la gente que está mirando ahora que es la gente que los va a votar con adultez no con inmadurez con cuentos de colores y con spots que decís ¿a quién le hablan? es aprendizaje que tenemos que tener como sociedad respecto de aquellos que en alguna medida te faltan al respeto porque te hablan de vacas voladoras cuando vos te das cuenta que la estás pasando mal por eso esencialmente lo que hay que cambiar es el sistema esto está podrido ¿y cómo se cambia? el sistema se cambia generando una nueva legitimidad ¿por qué? porque si mañana alguien gana 51 o 49 sigue el país partido en dos la democracia no es la imposición del 51 sobre el 49 si nosotros logramos romper eso y en una segunda vuelta hay dos fuerzas políticas que totalizan entre las dos un 70% porque suman uno más otro y pueden generarte una lógica que se pongan de acuerdo todos los argentinos es imposible comparto con vos que el sistema está podrido ¿y quiénes son los que pueden reflotar este sistema para que se transforme de la mierda en una rosa? ponele yo tengo expectativa en que pueda haber ¿quiénes son? hablame de diferentes espacios pero yo sinceramente creo que hay un espacio importante del peronismo que hoy acompaña al gobierno pero que en definitiva no tiene nada que ver con el kirchnerismo hay un espacio que también puede estar en Cambiemos pero no tiene que ver con esa lógica radicalizada extrema de algunos sectores no sé nombres pero porque los nombres van mutando para mí lo importante es que no personalicemos para no quedarnos con esas ideas hay gente que hoy están militando en espacios como los liberales o como algunos otros que podremos en algún momento llegar a entender que la lógica puede ser que la gente se ponga de acuerdo y no se pelea o sea el problema es la validación vos te validás en la pelea hoy la política argentina se valida en la pelea yo tengo que agarrar y soy el presidente lo que tengo que hacer es si puedo insultar al contrario y si soy el opositor tengo que insultar al presidente una cosa totalmente psicótica así no podés salir no podés salir de ahí entonces el problema central es que hay que entender que la Argentina resuelve las cosas o con plata o con tiempo esto es capital o flujo en términos económicos tenemos plata no tenemos plata necesitamos tiempo necesitamos ganar tiempo ¿cómo vamos a ganar tiempo con confianza? ¿cómo vamos a ganar confianza en la Argentina en donde nos tiramos los pelos todos los días? imposible pero además ¿cómo vamos a ganar confianza? el presidente si tiene la foto que no se las pedí porque no estaba prevista dice que no conoce al taiwanés que puede parecer una frivolidad pero no lo es y jura por el hijo y manda al frente a la mujer que la gente que iba a la quinta era para verla a ella que el mérito no es importante premian como ministros a personas que se colaron en la fila porque eso se supone que no es ilegal digo el que está empobrecido embrutecido que no come que no ve un futuro a ver a veces me cuesta a mí verlo y soy una privilegiada yo no quiero ni pensar lo que pensaba Marcial que estaba sentada acá que es mi autista que viene desde Corrientes pagándose ella con un amigo en un transporte con el peligro que puede ahí está entonces digo no lo conozco no sé quién es el Olivos Gate y no es si tuvieron sexo no tuvieron sexo porque si tuvieron sexo lo felicitamos si no tuvieron lo lamentamos es lo que ellos hacían mientras a nosotros nos encerraban porque no estamos criticando si tuvieron sexo no estamos diciendo cuando no podíamos hacer nada porque nadie podía hacer nada y todo era por Zoom ustedes eran privilegiados de casta entonces digo después es fácil llevar el eje para donde quieran que si la misoginia que si el no sé qué no no estamos hablando de eso el problema es la doble vara nos encerraron Juan y nos arruinaron la vida a todos el tema es la doble vara de hay normas para vos y hay normas para mí pero bueno pero no piden perdón porque hasta pedir perdón sería de una grandeza muy importante pero ¿sabes qué pasa? no porque sería una hipocresía porque técnicamente el que realiza ese tipo de prácticas se considera una especie de clase superior que eso se lo merece o sea no no hay una hay una cosa patológica severa en gran parte del sistema político y de poder argentino que ponerte en una posición de poder es algo primero vitalicio es para siempre y segundo que te da ciertas prerrogativas que el ciudadano común no tiene es muy loco o sea es muy difícil encontrar a pibes que bueno terminan su función se van a su casa hacen otra cosa la gente me mira como si yo fuera un bicho raro porque no tengo ningún cargo público ningún subsidio ningún acuerdo ningún contrato ninguna nada del gobierno porque no me interesa porque porque es un laburo más termina ese laburo después tenés otro y después tendrás otro no tendrás ya verás pero la lógica de la política argentina está en un camino del cual la única salida es haciendo las cosas diferente no esperemos cambiar las cosas haciendo lo mismo es imposible lo apoyás en esta Randazzo Randazzo va a estar este viernes conversando con nosotros ¿en qué lo apoyás básicamente y qué te gustaría hacer digamos si Randazzo empieza digamos yo calculo que todos los que ahora se están presentando quieren una candidatura a presidente en el 2023 ya me hice Randazzo Patricia Bullrich María Eugenia Vidal bueno Milet qué sé yo son un montón ¿qué querés y qué te gustaría si volvés a la política a hacer? ¿para qué? primero hay muchísimos dirigentes particularmente en la provincia de Buenos Aires que tienen mucha confianza en mí a quienes he aconsejado y ellos están trabajando y obviamente en cargos distritales no de tanta repercusión como la de diputados nacionales que están acompañando ahí ¿qué busco yo? nada lo que busco es generar condiciones para que la Argentina vaya andando un camino que no es instantáneo que va a llevar un tiempo para salir de esta encerrona en la que estamos porque la Argentina tiene que funcionar independientemente del cargo que uno tenga o deje de tener yo estoy dedicado a mi actividad privada académica estoy estudiando y sigo estudiando y digo la Argentina tiene que salir de este lugar ¿cuál es la encerrona? la encerrona es un sistema político que no encuentra una salida ¿por qué? porque ya vamos alternando gobiernos autodenominados de derecha autodenominados de izquierda y es lo mismo es lo mismo porque no encaramos los problemas estructurales de la Argentina que es vuelvo a decir como nosotros generamos las condiciones para recuperar capital a través de confianza que nos permita que en la Argentina haya inversión ayer se anuncia como una gran cosa vamos a resolver el problema del internet a ver ya no estoy hablando de un problema ideológico estoy hablando de un problema práctico arreglar el tema generar mejor conectividad a la Argentina necesita una inversión así de grande ¿estamos? entonces decimos ¿el Estado tiene la plata? si tenés la plata acela no la tenés a la plata si no podés hacer otra cosa si no tenés la plata así que lo hagan los privados y vos generale alguna regulación para que el tipo que no tiene guita pueda tener pero este gobierno no cree en el privado lo desprecia absolutamente ese es de una ignorancia supina porque el Estado lo que hay que entender es una cuestión psicológica viste que todos sobre todo los que aparecemos en un afiche bueno yo ya no estoy en esa actividad pero siempre nos gusta ser los protagonistas lo que hay que entender es que el Estado es el referí del partido el que regula las condiciones para que jueguen los jugadores que son los ciudadanos empresarios del tercer sector trabajadores lo que sea el Estado es un regulador es el tipo un buen referí es el que la gente no tiene en cuenta un referí súper protagónico es un desastre es un desastre porque no es el protagonista y lo que hay que entender es que en la sociedad en una sociedad democrática dos cosas uno democracia no es imposición de la mayoría sobre la minoría es integración segundo en democracia el Estado es el regulador no es el jugador vos no hacés los goles los goles los goles los hace la gente no los hace el Estado lamentablemente está pensando lamentablemente hace cuánto que no hacemos goles ya seguimos conversando en el próximo bloque con Juan Manuel Urtubey y también le voy a preguntar por qué puntualmente él lo eligió a Randazzo ya venimos no te vayas nos quedan estamos conversando bueno Isabel Isabel te mando un beso estamos conversando en el corte a ver varias cosas una te ves candidato en el 2023 no por ahora nunca voy a decir que no porque no tengo la menor idea del futuro pero yo estoy dispuesto a hacer todo lo necesario porque la Argentina salga de esta encerrona de la que hablamos hace un rato si para eso tengo que ser candidato soy si no tengo que ser no soy pero no para ir a ocupar un cargo no para ir a ser parte de algo que me parece que es horrible y que está cada vez peor hablame de Vidal ¿cómo viste el cambio capital provincia provincia capital lo mismo con Santilli lo mismo con todos hablo en general yo tengo un enorme afecto personal por Mario Eugenia pero debo de ser honesto hace ruido el hecho de que vos estás en la ciudad te vas a la provincia te vas a la provincia venís a la ciudad o sea la cosa de la eso es lo que eso y muchísimas cosas más terminan lesionando el sistema de representación porque vos ¿qué representás? o sea ¿a quién? es como que yo que soy salteño de repente aparezca de candidato acá en la ciudad de Buenos Aires te lo ofrecieron aparte aparte se lo ofrecieron claro y vos te y no eras salteño y no representabas a tu pueblo era todo un cuento entonces o sea yo sé que acá en Buenos Aires por ahí no se ve tanto pero yo digo yo no imagino ser gobernador de Salta y postularme para gobernador de Tucumán es rarísimo bueno acá pasa eso la última ¿cómo lo ves a Randazzo hoy? el flaco tiene un enorme valor que para mí hoy en política es realmente importantísimo que es la palabra el tipo se paró en un lugar y dijo yo me quedo en este lugar para mí eso es valiosísimo y eso es lo que va a ayudar a que nosotros tengamos una lucecita prendida más grande más pequeño esto es un proceso un camino o sea ¿qué es lo que estamos diciendo? hay que transitar un camino no es que mañana se resuelve todo y ese camino es empezar a construir por lo menos aquellos que venimos de un origen parecido una mirada en donde se integre gente de otros sectores que no son de la política y que pueda tener valor la palabra la última ¿hace cuánto que no hablas con la baña? hace un tiempo pero no por otro motivo que no tenemos afinidad pero no todo bien nos chateamos hace un tiempo pero no no hablo mucho gracias Juan por favor un placer como siempre tengo las manos heladas no sé si es el aire o la puerta abierta pero yo no puedo más mañana vengo con el batón de mi abuela que no tengo vamos al corte en el próximo bloque hacemos el pase con Luino Varese no te vayas gracias Juan por favor nunca conocía a tantos utileros escenógrafos técnicos somos una gran familia y llegó el chinito ¿cómo le va? ¿qué dice? ¿cómo le va? ¿qué dice? yo estoy congelada porque estamos trabajando con las puertas abiertas un viento no el viento tengo un chiflete en la espalda ¿qué le pasa? no le pido por favor a la gente de utilería que le pongan aceite a Campolongo ¿pueden escucharlo? ¿qué es Campolongo? no, sí Campolongo nos fumamos a la silla no a Campolongo claro porque digo claro un piachere o le ponen lubricante o le ponen melodía porque ritmo ya tiene hay que aceitarlo igual a Campolongo hay que aceitarlo pero no tanto como a la silla parece el segundo B de lo recién casado pero no te lo hiciste tan mal Carlos porque las banquetas son ruidosas o sea vos tenés vida sos una persona con el acá el único que hace ruido soy yo no mirá nos movemos acá nadie hace ruido mirá en la segunda dos es la segunda dos y hoy se vino ¿dónde está tu sombrero? ponételo vino con sombrero el tipo movete tranquilo como en tu casa estamos todos ah no bueno batalla de Juan no pero nosotros estamos así te queda bien el look si estamos todos ahí está mirá como viene Campolongo claro estamos luego en total black pero te queda bien a vos pero es un Luke Zuccotti lindo que tenemos yo soy de Humphrey Bogart yo soy de Humphrey me encanta que parezca un accidente toca la de nuevo Jack no es antes de armar después de la pandemia pero para pero para ¿ustedes no sienten que le queda chico o es un problema no como chico a veces quizá la cabeza es grande probamelo y a ver como me queda que le sobresale quizá la cabeza es grande no el sombrero chico a ver después epa epa ah puede dejarte el sombrero puesto ah como no como no ojo eh por qué la trompita muy bien muy bien ahí eh chicos a ver claro no tenés una me prestan las medias también no me voy a quedar así total un sombrero ¿sobre todo? porque traen el sobre todo por favor si traemelo para usar para usar este sombrero hay que tener con qué o sea hay algunos accesorios hay caras que no son para sombreros hay caras que no son para sombreros nosotros dos sin ir mal lejos pero hay que tener con qué usar sombrero no nada me gustaría más pero quedo como un capaz que sos vos porque por ejemplo yo cuando viajo uso sombreros pero acá no me pondría este sombrero para venir acá porque se me van a reír en la cara hay nada más sexy que una mujer con un sombrero no tienen puedes dejarte el sombrero puesto así chicos entramos el calor a ver me está prestando su sombrero y también y también su la de moderna pega fuerte la de moderna le pegó fuerte ahí está y me trajo el sobretodo esto es un caballero hace cuánto que no me que no te quede que no me que un hombre que un hombre no me la escena completa es las piernas sobre la mesa cruza pero ojo a la banqueta ojo a la banqueta ojo a la banqueta ahí va no me la suba ahí va exactamente eso exactamente no no cómo me van a perder si me van a parar para la banqueta chepanen que no sé si me depilé claro para la escena completa traigan dos braceritos porque hace un frío acá no no saben chicos no saben el frío que hace acá realmente le agradezco a Campolongo ahora no me lo puedo sacar el sombrero porque me voy a despeinar pero queda muy bien el sombrero y yo usaría vos tenés un luquete de boina francesa al costado me da calor Campolongo ¿él o él sobre todo? no decía que hace un montón que un hombre no me presta su saco ¿viste? como esta cosa ¿viste? yo siempre tengo frío tipo hay que ser muy macho para sacarse un abrigo y ponérselo una mina ¿alguna vez un hombre te tiró el saco al piso para que no pisaras mojado y que pisaras sobre su saco? ¿cómo? un hombre vos tenés que cruzar por una no esa no esa no muy de película no esa no ¿no pasó nunca? en la matanza le pasó al chino yo una vez me tiré los pies de Canosa pero fui con saco con todo ¿por qué te caíste? no, no, no a propósito pero con cuerpo con saco un día se me arrodilló se arrodilló yo estaba en Canal 9 ya sabía que salía como de mi camarín así como despampanante no sé y se arrodilló y yo ¿qué haces, boludo? ¿viste? pero no me lo tomé y me dice no, impresionante ¿pero qué es lo más caballero así lo más galante que vos hacés? por supuesto abrir puertas ceder el paso dato de la escalera que lo aprendí con mi padre don Luciano que era una cuando una mujer sube la escalera se sube detrás de ella cuando baja se baja delante por si se cae no, eso para mirarle no, no, no pero es así ¿sabés las veces que vos vas caminando y te miran el traste y los tipos no se dan cuenta y tenés un espejo o tenés un vidrio que se ve y te hacen así yo me vuelto y le digo chicos disimulen un poco más quedaron muy mal ¿pero qué es lo más caballeroso que te han hecho? esa cosa como así ya me olvidé pero seguramente no, te juro no sé si tuve tan caballerosos pero qué sé yo una una vos calentás la toalla para el caballero que se está bañando siempre me tocó más calentar la toalla de que me la calienten a mí que te la calentaron a vos no, porque siempre fui como más detallista con el hombre o fui hablo en pasado ya no sería pero no sé vos por ejemplo con Braulio que fue lo más caballeresco que hicieron o que hizo él con vos o vos con él no, nosotros tuvimos nos pusimos de novio en una anécdota que yo veo en una peli y digo no le creo nada ¿la del azúcar? no, la del avión él se iba de viaje a Israel a ver a su hermana entonces cuento lo que hizo él él fue al aeropuerto y cuando estaba en el salón me llamó y me dijo mira voy a cerrar el teléfono tenés 12 horas para pensarlo ¿no te querés poner de novio conmigo? y cerró el teléfono y yo sin que él supiera había llamado Leandro que es un amigo mío conocido de Edu de Aerolíneas Argentinas de los tripulantes yo sabía que volaba por Aerolíneas y le dije mira, necesito que en vuelo ¿tiene wifi el vuelo? no, no tiene necesitaría que en vuelo le dieran esto que era una remera blanca por una vieja historia que yo sostengo una remera blanca y una nota que decía che, yo me aburrí de decirte cada vez que presentaba él decía Juan, te presento a Braulio la persona que está saliendo conmigo era eterno todo esto yo digo ¿no crees que seamos novios? por lo cual en el aire él se enteró que yo quería que fuera mi novio y yo me enteré no me digas que no es genial super lindo no, igual pensando lo bien de vos no, no tampoco es que no pensaba que no seaba si la vio era en el aeropuerto que tipo que subía las escaleras mecánicas que llegaba ella quería otro tipo de acción no la parte poética claro pero no sé vos Campolongo vos habrás tenido cosas muy caballerescas recién dijiste por no le saco una dama no hay cosa más hermosa no, no a mí sí, por supuesto yo amor cortesano que eso que se ha perdido el amor cortesano ¿cómo es? es muy importante amor cortesano ¿qué es el amor cortesano? ¿cómo es? es no porque las cortesas no esta vez es la degradación de todo vos no vamos a ir a ningún lugar no, bueno y subinos Campolongo no pero ellos te van cortando el amor cortés claro el amor cortés ¿y sano? no es es cuando van haciendo porque antes la cuestión del amor no existía como la percibimos nosotros ahora era muy contractual ¿no es cierto doctor? ni se conocían no, claro digo, estoy atravesando lo podés traducir no, no y bueno las elecciones no es el amor ¿hablas de amor o hablas de enamoramiento? porque en el enamoramiento el tipo te hace todo y después ya estás ya lo amado el gordo se achancha el amor cortés que de ahí viene e ir a cantar la serenata ¿pero mandaste mariachis alguna vez? por ejemplo a una mujer le mandaste mariachis yo tocaba la guitarra así que en Miramar donde yo producción producción en una guitarra no, no, no otro día otro día hoy no uno puede por la vacuna continuación ah, está muy bien ¿qué? ¿la vacuna no te deja tocar la guitarra? no me deja tocar nada ¿qué cantabas? mirá fundamentalmente te diría era y yo con el sombrero era folclor que nace con Angélica la gran samba cantame algo que la vacuna te deja le ponemos a no, bueno dale que la estás rompiendo con el número dale es lo único que nos importa yo con el sombrero si no haces rating cuando te nombro me vuelves a la memoria ah no que lindo vos le cantabas a ella o a él no sé pero era ah, después ahí viene qué lindo cantame Campolongo cantame con tu sombrero hoy te ibas a llevar en mi olor cuando te nombro me vuelves a la memoria un valle a la luna en la noche de a ti y a aquel puellito de Córdoba qué lindo aprendan jóvenes esto es un caballero tributándole lindo lindo bueno, tenían una canción muy linda a los fronterizos que era Serenata del 900 que ahora no me acuerdo la letra no me la pregunto pero era muy lindo pero después ¿con qué nos podrá seducir hoy un hombre y viceversa, no? porque uno se supone que tiene acceso a un montón de cosas digo, ¿cómo? voy a Jacobi por ejemplo si nosotros no nos conociéramos ¿de qué manera me encarás para que yo te mire? ¿entendés? no hoy por hoy a mí no hay un solo tipo que yo diga ¿qué hace un tipo hoy para levantarse a una mina que realmente le gusta? no estoy hablando de la farsa de me la voy a levantar ponele que vos y yo tenemos una cierta onda ¿qué empiezas a hacer vos para que yo? ah, no que te cruzo en la calle no, no, no te gusto me gustas pero me tenés que seducir porque a mí yo ya estoy desconfiada de todos los tipos ¿qué haces? ¿qué hacen? te cuento una que es buena si te cruzo en la calle te choco el auto te saco el teléfono sí o sí es buena es buena buena técnica es un tercero pero ojo a lo que dice Canosa porque Rod Cecilia Rod estuvo el domingo en el programa y dijo que le encantaría conocer a alguien pero que no encuentra a nadie que se le acerque que le parezca interesante puede haber un baboso puede haber un... pero un tipo que diga upa mirá que... te chocaría el auto esta es una estrategia que me encantó aparte me chocaría el auto y lo puteo de arriba abajo pero ojo ojo después anda a remontarte yo te voy a enseñar algo la complejidad del hombre lo malo para el hombre abordando una mujer o un hombre abordando una mujer una mujer bueno lo que sea todas las combinaciones posibles lo problemático es que vos no puedas pasar los filtros atencionales de la mujer es decir que te ignore complicado ahí está ahí puede estar la estrategia muy bien la mujer también ojo ojo lo decí con cierta picardía sí lo dijiste con cara de segunda vacuna y claro porque Angélica dice se va la segunda pero el tema es muy complejo los filtros que vos hablabas entonces vos intentas primero por la positiva y si no lo logras por la positiva lo intentas por las malas pero vos no te quedas con perdón me parece que Dragani tiene la posta en principio es la seducción perfecto la protección esa es la positiva pero perdón chicos a que le llaman seducción acá me dice Pablo Layus los mayores de 40 lo han resuelto de una manera tecnológica que es Tinder o sea hoy el Levante es mucho más tinderiano yo no voy por el Tinder a mi aunque les parezca mentira el sentido del humor me parece súper atractivo sí claro pero cómo me encargo por la admiración si hoy los pasos son seducción protección y admiración y después un amparo y después un amparo y después un amparo sale por DN1 el gesto el gesto a mi me parece muy seductor escribir escribir manuscrito escribir una carta una nota manuscrita cosa que yo hago habitualmente casi todas las mañanas dejo siempre una carta escrita pues me parece que es primero escribir a mano que ya no es habitual para cursiva no se pierde la sorpresa con eso no claro imprenta es como no no te voy a decir una cosa pero es re lindo escribir muy difícil conseguir cartas papel de carta estuvo buscando papel de carta para escribir una carta de amor papel de avión no hay hay de la que se pone una carta una carta tiene que ser de amor a cuatro de impresora la más chica también hay carta de documento no era carta de amor pero carta de amor pero yo te mando una carta Carnosa no te no te ya no se escriben cartas de amor este tipo ¿por qué me manda? ¿cómo se sentó? escribió no sobrecito azúcar o sea una cosa no no si bien escribí no la de Courage no la de Courage no la de Courage igual pasa que yo me siento empoderada ponele ¿no? o sea me autoabastezco no necesito un hombre me gustaría compartir con un hombre mi vida ponele pero no lo necesito hoy toda mi vida era como un bastón un hombre en mi vida era como que hoy no entonces hoy es más difícil que me seduzcan porque como antes tenía tantas falencias emocionales ¿entendés? agarraba más fácil hoy me siento feliz en mi soledad y no digo que no quiero conocer a alguien pero eso es más difícil cuando ya no buscás cuando ya no buscás por necesidad cuando ya no buscás por necesidad tienes que estar deseada tienes que estar abierta la posibilidad que te manden que te seduzcan no sé un gesto que se te gusta tal cosa no sé te gusta te gusta algún tipo el sexo te gusta el sexo te chapa en la calle viene un tipo y te da un beso bien dado en la calle si no te llama la atención eso pero claro pero hoy sería acoso eso ¿no? sería terrible hay que llamar a la policía hoy todo lo que podía ser como súper sensual hoy te chapan en la calle primero un carterazo y después lo denuncias es mejor lo de chocar el auto es mejor lo de chocar el auto quiero poner fin a que te autoabastezca que te diga ¿no? ¿cómo? no puedes es difícil me dice que hay la puerta cuatro esperando esperando ganosos perdón ¿qué estás leyendo Luis? mensaje pilar sordo con inteligencia y con la expresión de sentimiento y sentido Lumar dice que fue muy romántico el gesto nuestro que ustedes no valoraron no importa no es verdad uy Diego no voy a decir el apellido yo saldría con Viviana sería un antes y después y sí claro antes de salir y después de salir no voy a dar el apellido porque no digo una cosa vos hablabas de Tinder Luis y como reciente usuario ahora estoy desactivado pero como reciente usuario digo en los primeros compases de una conversación te das cuenta si del otro lado hay humor si del otro lado hay compatibilidad de alguna manera intelectual es decir pasan un montón de cosas solamente y aún no siendo una carta digamos enseguida te das cuenta de si del otro lado va a haber un dado más allá de la imagen son amores congelados esto es en muchos casos hoy te digo en este estudio no tengo ninguna duda yo ya no siento las manos pero que es un amor congelado el amor congelado es tanta burocratización vos viste que para el Tinder y para otras ¿cómo sabes vos? porque he leído el tema ese hay una norteamericana Shesterton de poner las veteranas que te habrán comido no, no está el Tinder no sabe lo que ha leído el Tinder donde lees en el Tinder es una publicación de Tinder ¿dónde leís esos libros que traes acá? mañana te lo traigo lo de los amores congelados ok pero para desarrollo no, es el título del libro un amor en la Antártida mañana lo voy a traer porque le digo cosas interesantes dice la tipa y entonces como por ejemplo te hacen un test para buscar las compatibilidades claro es una el tema es que yo no sé lo que estoy buscando pero por ejemplo el chino que está casado ¿cuánto sé que estás? no, el chino la tiene clarísima no, bueno que estás con con Marcela Patricia Elizabeth ¿cuánto sé que estás? diez diez yo asumo que vos seguís siendo romántico con tu con tu y qué actitud romántica tiene el chino se la lleva de viaje le regalan vení que se acerque el chino que nos cuente en cámara el chino vení no, pero que venga el chino su pareja que es una locutora fenomenal sí, la conozco a Marce por supuesto es increíble y ellos ahí yo veo que a pesar de mucho tiempo que están ahí hay como está Kenchi es una es una pareja Kenchi dejame desafiar a Campolongo vos bancame en esta a ver ¿cuál es la diferencia entre flores y floresta? ¿cuál es la diferencia con un wiki esa, esa que tiene dos vacunas sí digo, ¿cuál es la diferencia entre Tinder y un bailongo donde las mujeres se exponían al costado y los hombres también se exponían? en Tinder están las fotos de los unos las fotos de los otros se miran se machían espera, espera, Carlos espera ¿qué diferencia hay entre poner un like para decirle que sí al otro y hacer comprometes el cuerpo, loco? claro, loco y en Tinder también no, me estás chabullando hay que tener huevos para cabecear tu lamina no, no, me estás chabullando lo de la mirada que dijo me hiciste calentar no, no es lo mismo es lo mismo pero con otros soportes tecnológicos sos un tecnócrata yo te digo que vos si conocés una persona por Tinder y no hay nada congelado negro se descongela al toque bueno, no es una idea que hay sobre esto introdujo toda esta cuestión introdujo introdujo como dijo Chet perdón tenemos al chino chino ¿cuántos años cuántos años en pareja o de amor? sí, no estoy de novio hace 10 de novio tengo una ventaja no vivimos juntos claro entonces cuando nos vemos nos disfrutamos más hay que estar de novio ¿hace cuánto que estás contra las cuerdas? no, ¿cómo contra las cuerdas? no, estoy bien ella está bien ¿cuándo nos vamos a vivir juntos? es un acuerdo no, yo estaba hablando ¿cómo te enganchás con alguien? primero admirar admirar a la otra persona es lo primero si no, no te enganchás nunca que buen testimonio talmente pero bueno después estamos en vivo con el testimonio del chino algún tipo de admiración física, intelectual sí, claro sí, física, intelectual ¡que pase el desgraciado! ¡que pase el desgraciado! entraba Marcelo y decía no, nada que más no, bueno a ver pero por ejemplo yo que no quisiera ya vivir con alguien porque ya viví siempre digo también me da mucha fiaca tener que prepararme el carrion e irme a la casa de alguien porque yo me llevo el aceitito de él, no sé podría dejarlo también a casa de él pero me da mucha fiaca quizás me gusta dormir en mi cama te da miedo no, me da fiaca me da fiaca tengo una hija dos perros por algo cuando dejaste la valijita ya estás ahí casi ya estoy ahí bueno, para qué me pasaron pero Canusa te enganchaste y le llevas el carrion y te enganchaste lo que pasa es que pero claro disfruta pero claro relajemos bueno, ok además el carrion también lo puede llevar el tipo digamos una vez lo vi con un carrion caminando por acá ya más bajo no se podía caer gracias Chino por testimonio no, tenemos que yo voy con el sombrero una pregunta de hoy que hoy me sorprendió y que lo charlamos con Zumpano nuestro productor se fue Cuomo hoy te escuché que hablaste con Sac se fue Andrew Cuomo el gobernador de Nueva York por acusaciones de acoso el presidente del mismo partido le dijo váyase algo funciona distinto ¿no? ¿qué pasó con el Perovich? y termina su contato con licencia y no pasa nada digo yo no soy de poner como ejemplo Estados Unidos porque hay cosas que me gustan y no pero en este caso lo pongo como ejemplo no estaría bueno empezar a creer que hay límites que no se deben traspasar y que cuando traspasar no importa el partido pues digo el gobernador de Nueva York lo pidió el presidente hace una semana y uno creía con la mentalidad argentina esto va a pasar esto pasa no pasa nada se toma 15 días y se produce como una entrega ordenada si se quiere de la gobernación solo por estar investigado no por estar condenado el otro día en una entrevista que le hizo Viviana muy interesante a Jorge Lloma él me cuestionó al aire cuando yo le dije ¿por qué ninguno de los legisladores o precandidatos a legisladores no plantean quitarse la inmunidad de juiciamiento? no hay inmunidad de juiciamiento sí que la hay no hay inmunidad de arresto me dice pero escúchame arresto hay cuando las condenas quedan firmes dentro de 7, 8, 9, 10 años nunca o que terminan en prescripciones entonces esto es para Lloma justamente para que entienda esto cuando un político está investigado más aún si está procesado no puede ejercer el cargo público aún no estando condenado pero ninguno de los legisladores plantea quitarse la inmunidad del juiciamiento ninguno claro me sorprendió esto pero para y Tayana que se comió en la fila y lo premian con su ministro de defensa ayer alguien del gobierno salió a explicar que en realidad Tayana no era un adelantado porque estaba en la burbuja presidencial que viajaba a México falso en esa burbuja presidencial viajaban dos diputadas de la oposición Carmen Polledo del PRO y Jimena la Torre del radicalismo y a ellas no las vacunaron si a Tayana y a Valdés entonces digo la verdad y no pasa nada me dijeron gestionamos la entrevista no es capaz que le dan un ministerio quien se está por ir ahora dicen que después del 10 de diciembre hay un gran cambio y que definitivamente por ejemplo el jefe de gabinete ya es más se habla de un gran ministerio de la producción y de economía algunos llegan a nombrar algunos personajes como Sergio Massa asumiendo al frente de un ministerio insisto hipótesis otros dicen no cuando dijiste Sergio Massa asumiendo pensé otra cosa no claro pero digo el jefe de gabinete también está muy cuestionado ayer alguien que conoce mucho el tema me decía que hay algunos ministros que se cruzaron de brazos y dijeron que hagan lo que quieran que quiere chocar que choque por el presidente o sea que esta historia de insistir con las ideas hoy volvió el presidente con el tema el único problema es que estamos todos adentro del mismo camión ponerle o colectivo como quieran llamarlo ¿a quiénes tenés hoy Luis? hoy tenemos a Emilio Monzó y a Jorge Más vamos a hablar con Adrián Sack con Juan Dillon por lo que está pasando por Messi que a mí me sigue como buen qué bueno que está Dillon ¿no? es el que está en Francia y el marido son los dos una pareja hermosísima ¿Dillon con quién? con un chico lindísimo ah pensé que con Sack dije no sabía que todo se había cambiado no Adrián tiene una cosa hermosísima ya sé lo de Sack pero dije bueno me sorprendí qué sé yo ves me gustan los gays ves que estoy me estoy confundiendo tenés que verlo a eso tengo que ir más a la casa de Chile Marcela alineación y balanceo para empezar a pero tenés que verlo ese tema no bueno a mí hay algo de los hombres gays yo no cuento inhibido para cuál sería el síntoma porque a mí la verdad que hay hombres gays que me gustan mucho las mujeres que casualmente se obsesionan no 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 me obsesiono pero yo fui compañera de Juan Castro y a mí Juan Castro me encantaba y bueno te quiero decir va más allá me enamoro de las personas dice el nari arquitecto Luis Pablo no quiero dar más datos para que no se los identifique la que seduce hoy es la mujer dice al hombre en la calle y en la vida es una reflexión de Barrio yo tengo acá varios mensajes de razón y con eso con esta frase de Chesterton nos vamos cuál es no 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 es de Chesterton pero apoyo lo que dice ella pese a que el hombre cree lo que dice ella pero mal que la que estaba mal me perdí no bueno moderna no lo dijo Conrado pero moderna a esta hora empezaba a desvaliar en España a las 7 de la mañana a los 80 no no si si para moderna igual tiene nombre de confitería la moderna igual le diste la moderna segunda dosis moderna si si segunda dosis moderna está muy bien y me tocó y no lo dejamos seguir hablando porque tenemos miedo que los efectos del ministerio de salud vencidita pero que te tocó perdón justo paradojalmente frente al ministerio de salud y un pan dulce también le dice porque casi que se vacuna en navidad en Nueva York te dan 100 dólares cuando te vas a sacar te dan un pan dulce está muy bien está muy bien me parece muy bien buen programa muchas gracias buen programa nos vemos chau hasta la noche chau chau